Con Maduro Más, mi saludo. Me dicen que voy por allá o voy por acá. Dale por allá, dale por acá, vuelve para allá, vuelve para acá, porque tienes despegada esta, no la tienes conectada. Ponme por acá, ponme por acá, ponme por acá, ponme por allá, por allá, ahora por acá, ahora por acá. Ya, ajá, dirigiendo todo, pues, mi saludo a todas y todos. Aquí estamos, pues, con una sonrisa, viendo el futuro, viendo el futuro que nos viene a la patria venezolana, preparándonos. Estamos ya cabalgando octubre, ¿verdad? Ah, alguna gente molesta me ha reclamado, ¿por qué no decreté las navidades para el primero de octubre? Ah, como hemos hecho en otros años. Porque eso mueve la alegría, la felicidad, la música, el baile, la celebración, el compartir, la familia. La gente arregla sus casas, pone los adornos navideños, pone la gaita, pone los villancicos, pone la música navideña. Y ya siente el espíritu que viene, 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 viene el niño Jesús. Viene el espíritu de Cristo Redentor. Vienen las bendiciones de Cristo Redentor. Ah, bueno, hemos tenido navidades cada vez mejores. Y la navidad de este año será la mejor que jamás hayamos tenido en compartir, en solidaridad, en felicidad. Navidades felices, desde el primero de noviembre, decreto las navidades felices del pueblo de Venezuela. Primero de noviembre, arreglar sus casas, arreglar la comunidad, a ponerla bonita, brillante, colorida. Y a decirle al niño Jesús, Venezuela está preparada para recibirte, oh niño Jesús. Y decirle a los niños y a las niñas, vamos a tener unas navidades bonitas, felices, en familia, desde el primero de noviembre en adelante, como estamos acostumbrados. Solo en revolución esto es posible, construir la felicidad, el compartir, el respeto a los valores familiares, el rescate de los valores culturales, el rescate de la identidad nacional, tan bella identidad que tenemos. Bueno, rica en costumbres, rica en comidas, rica en música, en ritmos, rica en todo lo que es la expresión de la hermosa diversidad de la identidad de los venezolanos. Así que vamos cabalgando octubre para tener un fin de año victorioso, en paz, avanzando, avanzando como patria feliz, como pueblo feliz. Con Maduro más, decretando las navidades, seguimos avanzando, vamos a ver, semana presidencial, adelante. Es el primer programa de octubre, y con octubre se abrieron las escuelas, y se abrirá el futuro de esa juventud. El 1x10 es el buen gobierno, claro que se tiene respuesta inmediata, extraordinario, de verdad, el 1x10 es maravilloso. Sofía, ¿qué te ha parecido Venezuela? Me ha encantado Venezuela. Los venezolanos son personas amables, cálidas y llenas de energía. Definitivamente, Venezuela es un lugar especial y estoy agradecida de poder experimentar su cultura única. Así que ha sido un éxito total la fe internacional que demostró hacia dónde va Venezuela. Les digo a ustedes, vamos por el camino correcto, estamos del lado correcto de la historia, y nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! Miércoles. Aquí está en pleno el alto mando de la Unión Cívico-Militar-Policial de Venezuela. Unificando criterios, uniendo todas las fuerzas y afinando detalles, hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del Poder Popular para defender y garantizar con la Constitución en la mano la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela. Y anuncio la activación y organización de las Unidades Populares para la Paz, la UPAS, Nuevo Instrumento Organizativo, Soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo, como presidente de la República, digo hoy, vamos a referéndum, llamo al pueblo a referéndum, por el exequivo, por nuestros derechos históricos, por la patria, y vamos a triunfar. ¡Que viva nuestra patria! Con el propósito de profundizar la cooperación y la integración regional entre países hermanos, el presidente Nicolás Maduro Moros recibió en el Palacio de Miraflores al secretario de Estado del Despacho de Energía de la República de Honduras, el señor Eric Tejada, con la finalidad de revisar los acuerdos de cooperación bilateral y desarrollar programas en el área energética, científica y tecnológica para el desarrollo de ambas naciones. Este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió de manera oficial las cartas credenciales por parte de los embajadores designados por los gobiernos de la Confederación de Suiza, de Barbados y del Reino de Arabia Saudita. Un honor para mí, como nuevo embajador, de representar a Suiza aquí en Venezuela. Espero poder trabajar con la Cancillería y todos los organismos estatales del país para fortalecer relaciones de amistad históricas que unen mi país con Venezuela. Para mí es muy especial este momento luego de 54 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Barbados y espero poder cumplir con esta tarea tan agradable para mí que es fortalecer un vínculo entre Barbados y Venezuela. Quisiera agradecerle, señor presidente, por la manera como Venezuela ha ayudado a Santa Lucía. Como dije ya, somos un pequeño país y lo que podemos ofrecer a ustedes es amistad, respeto, solidaridad, amor y la esperanza de que nuestros pueblos se unan cada vez más. El primer ministro de Santa Lucía y Nicolás Maduro Moro, presidente de Venezuela, hemos firmado la declaración conjunta donde ratificamos los principios de autodeterminación de los pueblos, los principios de cooperación, solidaridad, hermandad, beneficio mutuo de América Latina y el Caribe como territorio de paz. Te deseo mucha suerte y pido las bendiciones de Dios para el pueblo de Santa Lucía y para el pueblo de Venezuela. Muchas gracias, Filipe, por tu visita. Semana de trabajo, intento, buena y bonita. ¿Verdad? Así que vamos en la ruta correcta para un trimestre ya de remate de este año en todos los campos. Para eso fue la reunión del alto mando político militar policial de nuestro país. Alto mando político militar policial que reúne el poder civil, el poder político, el poder popular, el poder militar, el poder policial para llevar las riendas de la patria con un método de liderazgo colectivo. Llevar las riendas escuchando, debatiendo, concluyendo, accionando, estudiando los temas, siempre, estudiando, revisando todos los temas. Son jornadas de trabajo que nos lleva varias horas. Ahí están todos los gobernadores, gobernadoras, revolucionarios, alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más grandes del país. Ahí están las 23 capitales de Estado, está Caracas, capital del país, más el resto de las ciudades más grandes. Entre 40 y 50, ¿verdad, Márquez? Casi 60. Alcaldes y alcaldesas con buen liderazgo, con buen trabajo. Ahí está el alto mando militar, el Estado Mayor Superior. Están los jefes de todas las policías del país, cuerpos de inteligencia. Todo el consejo de vicepresidentes del gobierno. Todos los ministros y ministras. El buro político, en pleno. El gran polo patriótico, en pleno. En pleno. Sin que falte nadie. Y ahí vamos revisando al pelo, al detalle, cómo ha sido el año 2023. Cuáles son los planes de remate en ofensiva, con la iniciativa, en todos los frentes de batalla. Por dónde vienen las amenazas, por dónde vienen los ataques. Cuáles son los problemas más acuciosos que hay que enfrentar en esta etapa. Y ahí vamos, mira, de manera muy crítica, autocrítica, analítica, y objetiva, con los pies sobre la tierra. Por eso es que nosotros somos capaces de construir victorias en situaciones a veces imposibles, adversas. La gente se pregunta en el mundo cómo la revolución bolivariana, cómo Maduro puede construir victorias en situaciones tan adversas, tan peligrosas, tan difíciles. Yo le respondo. ¿Sabes qué le respondo? No es Maduro. No es Maduro. Es un método de liderazgo colectivo. Es un pueblo. Es una fuerza integrada, unida, unida, siempre muy unida. Es la unión cívico-militar-policial profunda, consciente, doctrinaria, espiritual. Es la unión, es la unión que nos permitió pasar la peor de las pruebas hace un poco más de 10 años. Al perder al alma de la patria, a la luz de la patria, al líder de todos, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Recibir las riendas de la patria y llevar adelante nuestro país ahora en fase de recuperación progresiva, avanzada y con una estrategia, con un plan muy claro y con capacidad de acción. Porque tú puedes tener el mejor plan, la mejor estrategia, pero no tienes capacidad de acción. Nosotros tenemos capacidad de acción porque tenemos al pueblo organizado en las bases, empoderado, porque tenemos líderes y lideresas, jefes y jefas, equipos de trabajo en la calle, en la comunidad, en la zona, las UBCH, en las parroquias, en los municipios, en los estados y a nivel nacional, integrado todos los territorios, integrado todos los sectores para quien quiere respuesta sobre la pregunta y cómo lo han hecho, y cómo lo han hecho. como la canción, ¿no?, de Perales. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y quién es él? Es Maduro, compadre, es el pueblo, porque Maduro no es Maduro, Maduro es una revolución, es una fuerza social, cultural, espiritual. El chavismo, crecido y en acción, creciéndose y en acción, moralizado. El bolivaranismo del siglo XXI, siempre lo he dicho, si alguien quiere preguntar qué es el chavismo, el chavismo es el bolivaranismo del siglo XXI, convertido en proyecto humanista, socialista para el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, humanista, cristiano, profundamente cristiano, y eso es el chavismo, una fuerza renovada, en renovación permanente, una fuerza consolidando sus capacidades de base, así que yo quedé muy motivado, muy, pero muy motivado, muy convencido, muy convencido de la victoria de nuestro pueblo. en lo que resta del 2023 y en los años que están por venir, 2024, 2030 y para adelante lo que venga, en los años estamos construyendo fuerza, política, doctrina, estrategia, organización y poder popular para todos los años que están por venir, para garantizarle a Venezuela la paz, la estabilidad, la recuperación plena, la construcción de un nuevo modelo. Hablé en esa reunión muy importante de los cinco consensos. Ah, Julio, pasé de cuatro consensos a cinco porque tuve que agregar el quinto consenso. El primer consenso, ya saben ustedes, la construcción de un nuevo modelo económico diversificado, productivo, con vocación exportadora, la recuperación económica plena de la vida de los venezolanos, con sanciones o sin sanciones, preparado para el escenario que fuera, para el que fuera. Segundo consenso, la exigencia mayoritaria, unánime, total y absoluta del levantamiento de las sanciones contra Venezuela y la condena del carácter criminal de esas sanciones contra Venezuela. correcto. El tercer consenso, la recuperación del estado de bienestar social. La recuperación del estado de bienestar social. Ahí están las heridas principales del bombardeo criminal y terrorista que las sanciones le metieron al cuerpo económico y social de la patria. Recuperar completamente el ingreso de los venezolanos, la seguridad social, repotenciar y relanzar con más fuerza aún todas las misiones y grandes misiones sociales. Ahí anuncié el lanzamiento de tres nuevas misiones. Ya tiene fecha. Pendiente. La misión Venezuela mujer para atender a las mujeres venezolanas como se merecen, con amor, la misión juventud Venezuela. Atención jóvenes de la patria. Atención jóvenes que están en Venezuela y los jóvenes que pudieron haber emigrado también. Atención de la misión juventud Venezuela. Atención y la misión igualdad y bienestar del pueblo. La misión para curar las heridas más profundas y superar la pobreza. y los efectos que tienen las sanciones sobre nuestro pueblo, la guerra económica sobre nuestro pueblo. Tres misiones en el tercer consenso. La recuperación del bienestar social. Un cuarto consenso, la paz. La paz, defender la paz, crear las condiciones para estabilizar a Venezuela aún más. Sembrar el amor, la armonía, la tolerancia entre los venezolanos. No permitir que nadie siembre el odio, el fascismo y la división entre los venezolanos otra vez. Dile no al odio, al fascismo y a la división. Dile no a las fascistas, a los fascistas, a los que odian, a los que vienen con la venganza, con el enfrentamiento. Dile sí a la paz, a la tolerancia que tenemos hoy entre los venezolanos. No permitamos que nos lleven al pasado, retrogradar al conflicto inútil, conflicto sumacero, a la polarización destructiva. No, no permitamos que nos meta una polarización destructiva. No permitamos que nos lleven a lo que fue el escenario de guerra de perros, nombre horrible, pero que así definen el Pentágono y la CIA, la táctica que le aplican a los pueblos del mundo para dividirlos y destruirlos y luego conquistarlos. No permitamos ni a las fascistas ni a los fascistas. Y el quinto consenso que agregué, quinto consenso, la recuperación de los derechos históricos, jurídicos, territoriales y marítimos de Venezuela en la Guayana Esequiba. Guayana Esequiba liberada por los libertadores, por las libertadoras. Y las batallas que tenemos que dar en el orden diplomático, político, porque se respete el Acuerdo de Ginebra y en el marco del Acuerdo de Ginebra se avance en conversaciones para establecer una solución satisfactoria a las partes, amigable, pacífica. Y en el sentido del quinto consenso me sumé con fuerza a llamar a nuestro pueblo, como lo llamo, a prepararse para el referéndum del Esequibo. Vamos a referéndum en Venezuela por nuestro Esequibo. Vamos a referéndum este mismo año. Todo el mundo preparado, organizado, activado. Cinco consensos. Bueno, pudiera estar aquí horas explicando la importancia, el contenido y las decisiones y los resultados de esta tremenda jornada de trabajo que tuvimos. Luego, también en la semana recibí al primer ministro Philippe Pierre de Santa Lucía, grandes acuerdos para seguir fortaleciendo nuestras relaciones de cooperación, de hermandad con todo el área del Caribe, relaciones de respeto, de comprensión mutua, de beneficio mutuo, de trabajo compartido, de unión. El Caribe tiene que estar unido, integrado, con una sola estrategia de desarrollo, con un solo plan de desarrollo. El Caribe tiene que ser una zona de paz, de paz. Toda América Latina y el Caribe, pero en especial el Caribe, que fue una zona disputada por todos los imperios durante 500 años. Ahora es una zona que tiene que propender a la liberación, a la independencia, a la unión. y al desarrollo colectivo. Así que bueno, una semana bonita, seguiremos informando y mientras tanto vamos a ver a Cira, para que Cira nos explique qué trae este programa Con Maduro Más. Adelante, Cira. Buenas noches, presidente. De antemano lo felicito porque hoy cumplimos los primeros 20 programas de Con Maduro Más. El pueblo venezolano se encuentra feliz de que comparta tan cerca con todos nosotros y nos muestre su rápida disposición de resolver las situaciones que se presentan en nuestro país. La semana pasada estuvo en nuestro set la robot Sofía. Usted presidente se unió al grupo selecto que ha estado con la humanoide como Buzz Smith, Jimmy Fallon y Cristiano Ronaldo. Sin más tiempo que perder, iniciamos. En esta oportunidad vamos a bailar todos en el set y en sus casas. Nos acompañarán los niños del semillero salsero, esto con motivo al día nacional de la salsa. Jocelyn Correia estará en nuestro segmento del uno por diez del buen gobierno con el caso resuelto en el estado Táchira y María Antonieta Peña en medios, redes y paredes, trayendo lo más importante del acontecer nacional e internacional. Bienvenido a usted, bienvenidas todas las autoridades que nos acompañan, el público presente y que disfrute su programa número 20. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a medios, redes y paredes en Coma Duro Más. Muy buenas noches, presidente. Vamos a dar inicio de inmediato a nuestro recorrido informativo en materia nacional. Presidente, lo hacemos a través del portal de El Nacional. Estados Unidos considera que para los venezolanos ya es seguro regresar al país. Bueno, se conoció esta semana, María Antonieta, el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ir regularizando el tema de las migraciones y poder nosotros recibir en Venezuela a un conjunto de migrantes que no reúnen las condiciones legales en los Estados Unidos para permanecer en su territorio. Nosotros lo hemos embarcado en el plan Vuelta a la Patria. Son bienvenidos todos los con nacionales. Hemos regresado casi 400 mil con nacionales en el plan Vuelta a la Patria poniendo nuestros aviones, pagándolo todo y de manera gratuita. Han regresado en avión, algunos han regresado en autobús. ya hoy podemos contabilizar que de 2 millones aproximadamente de venezolanos y venezolanas que emigraron en estos años de guerra económica brutal, la causa de esa migración ha sido la guerra económica brutal, las sanciones criminales ya han regresado a Venezuela casi un millón, sobre todo los que estaban en Chile, Perú, Ecuador y parte de los de Colombia han regresado. Nosotros los hemos apoyado en buena medida con el plan Vuelta a la Patria. Así que ahora se activa el plan Vuelta a la Patria. Yo he sido muy claro con las autoridades estadounidenses. Hay una red de coyotes, una red de coyotes que se mueve en todos estos países incluyendo a Venezuela. Una red de coyotes que se mueve desde Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica y me lo ratificaban algunos gobernantes con que hablé recientemente. Esa red de coyotes está con un impacto tremendo en redes sociales, fundamentalmente en TikTok, promoviendo desde hace dos años la migración de esos venezolanos para Estados Unidos, cobrándole y garantizando de la entrada al territorio estadounidense. Qué casualidad que ese grupo de venezolanos que contratan esos servicios de los coyotes, lamentablemente, inmediatamente pasan territorio mexicano al estadounidense y van hacia ciudades gobernadas por los demócratas. Van directamente a Nueva York, Chicago, etcétera, pareciera parte de un plan y hemos hecho investigaciones y hemos compartido inteligencia con gobiernos de América Latina y todo apunta a que esa red de coyotes está dirigida y es un gran negocio del sector de la extrema derecha venezolana, especialmente del señor Enmolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Juan Guaidó. Ese cuarteto, ese cuarteto perverso, prófugos de la justicia venezolana, que tanto daño le han hecho a Venezuela, ese cuarteto está detrás de las redes de coyotes y se enriquecen con las redes de coyotes, así lo denuncio, se enriquecen con las redes de coyotes, han engañado a miles de venezolanos y venezolanas para que se fueran a distintos destinos de Sudamérica y ahora los llevan en las peores condiciones cobrándole, un coyote de eso le puede cobrar entre 7 mil dólares a 10 mil dólares a una persona, se mete en el negocio del coyotismo, lo tiene la ultraderecha venezolana, David Mbolansky, Carlos Vecchio, Juan Guaidó que están en Estados Unidos y Leopoldo López que está prófugo de la justicia en España, ahí les dejo esa perlita pues. Bueno presidente, seguimos revisando entonces lo que ha ocurrido en materia noticiosa durante estos días, vamos a la noticia sobre la convocatoria de los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación que inició el pasado 2 de octubre presidente y que se va a extender hasta el próximo 27 de octubre, una buena noticia para la inclusión de quienes desarrollan tecnología en nuestro país. Correcto, buena noticia para la comunidad científica de Venezuela, para el mundo de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, vamos a convocar a este concurso para el premio nacional de ciencia de Venezuela. Aquí tenemos invitada especial a la ministra del Poder Popular para la ciencia y tecnología que nos trae buenas noticias en relación a esto y en relación a los resultados de la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Venezuela para hablar de la ciencia y tecnología. Compañera ministra, Gabriela Jiménez, adelante. Buenas noches, presidente. Muchísimas gracias por la invitación a su programa número 20 con Maduro Más. Iniciamos entonces la convocatoria de los premios nacionales de ciencia y tecnología, una iniciativa que inició en el año 2001 por parte del comandante Hugo Chávez para promover el conocimiento nacional, las capacidades tecnológicas, la innovación, pero sobre todo para potenciar nuestras capacidades científicas, que la ciencia y la tecnología respondan a nuestra identidad, a nuestros problemas locales. Y en esta convocatoria, presidente, tenemos 13 menciones especiales y particularmente las orientadas por usted en nuestro último concurso para promover la ciencia y la tecnología de la juventud, para invitar a las mujeres y a las niñas a hacer ciencia, pero sobre todo a la juventud trabajadora, a los trabajadores que se encuentran en las fábricas y en las industrias, para reconocer también el trabajo de la innovación, que nos ha permitido generar capacidades tecnológicas, inventivas y creaciones. es reconocer el trabajo del pueblo venezolano que también hace ciencia y que también construye bienestar desde el conocimiento. Asimismo, presidente, terminamos esta semana con la reunión de los actores, ministros y delegados de las instancias de investigación de los países que integramos la CELAC, próximos a crear el Centro de Investigación de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Para qué? Para sumar nuestra infraestructura tecnológica, para sumar las más de 6.000 universidades que están en nuestros países, pero sobre todo para la agenda común científica y de investigación que nos permita generar las soluciones a los problemas que están en nuestra región latinoamericana y caribeña, promover las oportunidades de desarrollo científico y tecnológico para la salud, promover también plataformas tecnológicas para la atención del cambio climático, para la soberanía agroalimentaria, para la inteligencia artificial, para el uso de las telecomunicaciones, pero también la capacidad compartida en la ingeniería y la infraestructura aeroespacial. Presidente, es una agenda para la unidad, es una agenda para la integración, donde la ciencia y la tecnología es un catalizador de la construcción de bienestar para América Latina y el Caribe. Bueno, muchas gracias. Continuamos, Presidente, con nuestras noticias y vamos al portal de últimas noticias para hablar acerca de la quinta bienal Pueblos en Resistencia. Bienal del Sur que tomó las calles de Maracay el pasado sábado, pero que también fue inaugurada en días anteriores en las tejerías, un espacio maravilloso que se convierte en una galería de arte a cielo abierto, Presidente. Correcto, para eso también tengo buenos invitados aquí en el estudio. Está el ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas Poljap, igualmente hay un conjunto de artistas de Argentina, Hugo Boetti, artista plástico, profesor de la Universidad de Artes de Argentina, director de la Escuela de Arte Ricardo Carpani y representante de Argentina en esta bienal, Mohamed Huitwa, artista plástico y de nuestra hermana República Árabe de Túnez, Raúf Karay, también de Túnez, artista plástico, de Nepal, nuestra querida Nepal, está Shah Sankhob Shrestha, bienvenido, de Irak, también me dice un artista plástico, hermano árabe de Irak, a Serwan Baram, y de Venezuela, Zacarías García, Ernesto Conversadito, explícale a nuestro pueblo los alcances de esta gran bienal del sur. Sí, señor presidente, pues, hemos cumplido con su instrucción de desplegarnos por las calles en las profundidades de nuestro pueblo y en lugar de realizar esta quinta edición de la bienal del sur, pueblos en resistencia, encerrados en las paredes de un museo, la hemos desplegado allí donde más dificultades se han presentado producto de eventos trágicos vividos por nuestro pueblo. Las tejerías, municipio Santos Michelena, allí inauguramos el pasado 30 de septiembre la muestra que reúne a 26 artistas internacionales, 47 artistas nacionales, y dimos inicio al semillero de las artes visuales que lleva en el caso del Estado de Aragua el nombre del gran maestro aragueño Mario Abreu. Este fin de semana hicimos lo propio en Maracay, dado que allí también con ocasión de los eventos trágicos de hace un año, pues, tuvimos afectaciones y acompañamos al pueblo de Maracay en la reconstrucción espiritual de esta comunidad, particularmente la del castaño. Allí estuvimos con artistas del castaño, con estos artistas que hoy nos han también regalado su presencia en su programa, señor presidente, que vienen de distintas partes del mundo, no solamente a crear sus obras acá, porque tiene esta particularidad, esta bienal también, que no nos hemos conformado con que nos envíen obras de arte, sino que han venido aquí a realizarlas también junto a nuestro pueblo, en sus espacios públicos. Vienen entonces a compartir su arte, pero también a visibilizar las dinámicas culturales que se dan en Venezuela. Ha sido muy emocionante verlos junto a nuestros artistas, junto a nuestros niños y niñas de las comunidades del Estado de Aragua, y en este instante, en el Boulevard Pérez Almarza, que hemos propuesto al señor alcalde Rafael Morales someter a consideración del pueblo el bautizo de ese hermosamente recuperado Boulevard de Maracay con el nombre de Mario Abreu están desplegadas las obras de artistas nacionales e internacionales que se han sumado a esta bienal bajo el liderazgo del profesor Zacarías García, que es el director del Museo de Bellas Artes de Caracas y del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. ¿A quién tenemos invitado, Ernesto? ¿A quién pudiéramos conversar? Ahí veo de Nepal a nuestro amigo Sandoz Srestra. Adelante, Sango. Namaste, Mr. Presidente. Namaste, Namaste. And all the respected ministers, Namaste. Namaste. Bendiciones, señor Presidente, bendiciones a las autoridades. I would like to thank Mr. President and Binaio and the IARTIS for organizing this international art exhibition. Quisiera agradecer al Presidente y a las autoridades del Ministerio de la Cultura por organizar este evento de arte tan importante. I come from the mountain country of Nepal so as the theme was climate change I come here to share the effects of global warming and climate change in the Himalayas and how it has a devastating effect throughout the world. Yo vengo de las Himalayas de las montañas de Nepal y soy activista sobre el calentamiento global y he venido a participar en la Bienal porque en esta ocasión esa es la temática de la Bienal. para mí ha sido una experiencia increíble una que solo se da una sola vez en la vida estoy muy agradecida a todos por recibirme. Excelente bueno también aquí más tenemos por aquí Ernesto por favor. Presidente le quería decir sobre el amigo Resta que estuvo volando por horas para llegar desde Nepal hasta Venezuela y fíjese dio una conferencia sobre justamente las afectaciones que este llamado cambio climático tiene en los Himalayas. También tenemos por aquí de Túnez ¿verdad? Mohamed Rauf ¿cuál de los dos? Mohamed Rauf adelante los dos adelante Salam alaikum Salam alaikum 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 Buenas tardes Yo soy Tunisien Yo soy contento de estar conmigo Yo vengo de Túnez Yo le digo franchement Monsieur el President yo me siento a lese yo soy muy bien yo me siento bien aquí en Venezuela y de participar a esta cinquième Bienal me alegra mucho haber participado en esta Bienal par rapport a una temática que me tient a coeur porque he tratado sobre temas que me interesan mucho lo que va a salvar el mundo es el amor contra la haine y es el humain que finira por tout emporter y participé con una obra que creé aquí mismo y que es un appel para que el soleil finir por se lever básicamente un llamado a que el sol vuelva a salir para que triunfe la justicia Muchas gracias nuevamente Señor Presidente Ten la seguridad triunfará el amor triunfará la paz y triunfará la justicia lo haremos triunfar También de Irak tenemos a Ser Juan Baran de Irak Salam Aleikum Señor Presidente First of all I want to say thank you for everything thank you for this wonderful invitation this is the first time for me to Latin American but it's Señor Presidente First of all I thank you a lot on this great correcto entonces habla en árabe luego hablas en inglés y luego la traducción pero yo quiero escuchar el árabe así me pasó en China cuando estuve en China un periodista trató de preguntarme en inglés yo le dije un momento ya va no puedes preguntar en chino hizo la pregunta en chino hablemos nuestras lenguas originales que son hermosas muchas veces más hermosas que el inglés esta es mi primera vez en Latinoamérica y en Venezuela y es un verdadero sueño para mí venir a este país le quisiera agradecer a todo el personal y a todas las personas que organizaron el evento les agradezco mucho y estoy muy contento de estar aquí y me siento en familia excelente que vivan los pueblos árabes que viva la causa árabe presidente presidente disculpe que lo interrumpa presidente ¿quién habla? yo Ernesto Villegas yo te iba a hacer una pregunta para cerrar el segmento Ernesto mira disculpe donde puede ir la gente a disfrutar de estos artistas y de su obra Ernesto bueno presidente en las tejerías en los espacios abiertos próximos a la misión vivienda que ha sido levantada allí en los lugares de la tragedia ¿dónde más? ¿en algún museo? ¿en otro lugar? fíjese usted en el boulevard Pérez Almarza de Maracay que antes era un sitio tomado por la economía informal y ahora ha sido liberado y exorcizado ¿y no hay otro lugar en el país que la gente pueda ver a estos artistas? tenemos en la galería de arte de la alcaldía del municipio Girardot en Maracay o sea que es una exposición fundamentalmente aragüeña no es nacional correcto bueno está bien iremos a Aragua entonces y buscaremos las formas por favor vamos a buscar por las redes sociales y por los medios de comunicación la forma de mostrar todas estas obras de arte y que los artistas plásticos de Venezuela de América Latina del Caribe y del mundo puedan disfrutar de esta Bienal del Sur vamos a hacer el esfuerzo María Antonieta leímos presidente con las informaciones y vamos de inmediato al portal lavochedeitalia.com desde octubre 12 aerolíneas internacionales conectarán con Maiketía eso a partir de este mes que está corriendo presidente vamos a hablar ahora acerca de la reapertura de los consulados en Medellín Cartagena y Riohacha que ha hecho Venezuela con el objetivo de atender necesidades de residentes y usuarios de la hermana República de Colombia bueno les contamos también presidente que se desarrolló con éxito total el regreso a clases en todo el país y le mostramos entonces lo que ha ocurrido mostrándoles también un video de lo que ha sido este regreso a clases en este año escolar me siento muy contento porque empezamos las clases a pasarla bien con mis amigos y a estudiar más y a salir adelante estoy muy feliz de volver a las clases porque voy a poder compartir con todos mis amigos y el mensaje para todos los niños es que vengan a la escuela para poder aprender y jugar con sus amigos y conocer a sus profesores nuevos me siento muy feliz me encantaría aprender para seguir adelante me siento muy feliz de estar aquí quiero aprender mucho hacer nuevos amiguitos me siento muy alegre de regresar a la clase porque puedo volver a ver a mi maestre a mis compañeros y aprender mucho más en nuestro nuevo grado es un nuevo comienzo y una nueva etapa feliz regreso a clases acá estamos en el complejo educativo celebrando nuestro regreso a clases 2023-2024 me preparo para este nuevo año escolar con mucho entusiasmo y mucha alegría me siento muy bien de regresar a clases me fascina esta escuela me fascinan las maestras estoy muy feliz estoy muy contenta por el inicio de este nuevo año escolar espero aprender mucho hoy me siento muy contenta de estar en la escuela gracias que nos ayudaron a ser nuestro solen que nos ayudaron a crear nuestros sueños me siento muy bien porque estamos empezando a la clase gracias a Dios vamos a seguir el aprendizaje que nos están enseñando seguir para ser una persona de bien una gran noticia una gran felicidad que hayan arrancado a buen ritmo las clases yo me he quedado impresionado con los niños niñas y con la juventud venezolana ese lenguaje fluido esos conceptos claros esas ideas que expresan con mira un nivel de madurez que de verdad en mi generación cuando éramos niños y niñas teníamos que aceptarlo bueno eso no existía esa expresividad esa claridad vamos a ser claros porque yo tengo 60 años bien vividos y bien cumplidos cuando yo estaba chamo 8 años 10 años 12 años ni de broma iba un canal de televisión a tomarle declaraciones a uno en la escuela o en el liceo para ver que le había parecido el inicio de clase eso no existía es más empezaba clase y era clandestino no importaba para nada para nosotros inicio de clase es un acontecimiento cultural humano bello un acontecimiento es una fiesta la fiesta de la educación la fiesta del futuro por eso cada año tiene que ser mejor en el inicio de clase se inició el 2023 2024 no nosotros no eso no existía eso lo creó la revolución con el comandante Chávez la fiesta del inicio de clase y la educación pública gratuita de calidad más del 90% de escolarización en algunos casos 92 93% de escolarización a nivel de la educación inicial la educación primaria la educación secundaria la educación universitaria del 80 del 80 al 85% de los estudiantes venezolanos que están en el sistema educativo están en escuelas y universidades públicas gratuitas y de calidad datos contundentes que los hemos mantenido en medio de la guerra económica las sanciones criminales el bloqueo económico las amenazas no hemos retrocedido ah hemos tenido heridas las estamos curando las heridas y las vamos a curar plenamente deben tener la seguridad absoluta maestros maestras trabajadores trabajadoras que vamos a curar plenamente las heridas sociales laborales de las sanciones criminales del bloqueo de la agresión económica de la guerra económica y poco a poco con las bricomiles como vamos a ver ahora vamos recuperando paso a paso las bricomiles tuvieron un buen resultado de las vacaciones yo tengo aquí a la ministra del poder popular para la educación yo la llamo la maestra mayor la maestra mayor Yelitze Santailla Yelitze que me puedes decir de esta buena noticia que nos lee María Antonieta adelante si bueno buenas noches presidente gracias por invitarme nuevamente a este programa número 20 con Maduro Más una estrategia comunicacional para todas las edades de verdad que el inicio a clase constituye pues un éxito para el año 2023 2024 el rostro que nos muestran nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes son esos rostros de sueños de fe y de esperanza y cada vez que arranca un año escolar como usted lo señalaba presidente arranca precisamente la luz de un nuevo camino de una nueva época y se ha construido en revolución pese a las dificultades nosotros estamos desde Venezuela con usted pues allí al frente asumiendo los grandes desafíos que tenemos con la educación venezolana usted lo ha señalado a partir del año 1999 es precisamente con el comandante Chávez con el proceso constituyente que se abren los caminos de los sueños a los jóvenes niños y niñas de esta patria y podemos ver allí las expresiones un niño ya de 5 años de 6 años como se expresa con mucha claridad con mucha soltura eso significa que estamos en el camino correcto del sistema educativo presidente y usted nos ha indicado este año pasado que trabajásemos por la calidad educativa y precisamente a través de los centros de desarrollo de calidad educativa ubicado en cada uno de los territorios se están pues haciendo un gran trabajo que nos permite la incorporación de cada niño y de cada niña al sistema educativo usted lo ha dicho llevamos un 93% de cobertura pero no descansaremos hasta llegar al 100% para seguir pues sus instrucciones porque usted nos ha señalado yo quiero reconocer también la loable labor del maestro su compromiso que tiene pues con el futuro de la patria y su compromiso con esta patria en la formación de su semillero de ese semillero que hoy podemos ver expresado a través de estas cámaras presidente bueno así entonces ha sido el regreso a clases presidente en este maravilloso en estas últimas semanas vamos ahora a revisar lo que ha sido cuando se cumple un año de la tragedia tras las lluvias en tejerías lo dice Globovisión presidente Maduro reitera solidaridad con las tejerías a un año de la tragedia por las intensas lluvias vamos a recordar con imágenes presidente lo que ha sido este acontecimiento lamentable para nuestro país se cumple un año de que el pueblo venezolano sufrió una de las más fuertes tragedias producidas por las fuertes lluvias el deslave de las tejerías los venezolanos y las venezolanas junto a su conductor de victorias Nicolás Maduro Moros dejaron aflorar la solidaridad y la unión para brindar atención inmediata a los más afectados yo le digo al pueblo de tejerías al pueblo de Aragua cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano que presida sin descanso la revolución bolivariana se desplegó en apoyo ante las necesidades de cada uno de los habitantes demostrando la fuerza de la gente y sus líderes en perfecta unión cívico-militar para superar las dificultades y luchas que han permitido a las tejerías renacer con amor y perseverancia nosotros somos más fuertes que todo lo que venga y lo que vamos es para adelante gente Venezuela a un año de las tejerías demuestra que es la patria de la esperanza y del renacer del pueblo el renacer de tejería lo dijimos hoy 9 de octubre exactamente hace un año a esta hora estábamos en tejería a esta misma hora la tragedia fue el domingo la tragedia fue de sábado para domingo a mi me informaron hicimos las primeras coordinaciones el domingo en la tarde el lunes movilizamos miles de hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana cientos de policías decenas de bomberos decenas de personal de protección civil médicos paramédicos y 1988 funcionarios y funcionarias de todos los organismos del estado en total ya hace un año a menos de 24 horas de la tragedia de tejería teníamos 6.098 hombres y mujeres atendiendo a ese pueblo dolorosa tragedia que en paz descansen en la gloria del señor todas las personas que ese día perdieron su vida y Dios le dé las bendiciones la paz y la resignación a las familias que perdieron seres queridos levantamos la cara rápido pronto y ahí estuvimos 24 horas recorriendo viendo dialogando conversando abrazando a nuestro pueblo escuchando y abrazando a nuestro pueblo y además comprometiéndonos a la recuperación y yo dije esa palabra la dije ahí me nació del alma porque lo vi en los ojos de la gente sufriente del pueblo sufriente de la tragedia veremos el renacer de tejerías y tejerías está renaciendo lo podemos decir un año después ahí mismo los politiqueros de siempre se presentaron allá ustedes se acuerdan ¿verdad? ¿ah? el renunciado el fantasma renunciado fue para allá Capriles Radofsky yo nunca había visto que un fantasma renunciara ser fantasma nunca había visto que un fantasma renunciara ser fantasma eso es nuevo el fantasma se fue para allá el renunciado creyendo que podía pescar en río revuelto y empezaron a malhablar a decir que no hacíamos nada que el gobierno no se movía etcétera casi echarnos la culpa de la tragedia derecha maltrecha perversa malintencionada por eso que no tienen vida en Venezuela esa derecha maltrecha no tienen vida están aislados más que nunca rechazados y repudiados por este pueblo y nosotros nos fuimos con paciencia a abrazar al pueblo a escuchar al pueblo y a recuperar tejería quiero hacer un pase quiero hacer dos pases ahorita a tejería porque me comprometí entre otros compromisos que hicimos y que hemos cumplido fue a recuperar plenamente y terminar las obras del hospital de tejería recuerdo que yo iba con Diosdado caminando y vimos yo dije que es eso que está ahí y Diosdado averiguó y me dijo esa es la estructura del hospital que no se ha terminado claro si tenemos seis años con un bloqueo con guerra económica y sanciones hay cosas que son heridas sociales que tenemos ahí entonces yo le dije Diosdado vale vamos a terminar vamos a comprometernos Diosdado me dijo lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a completar ahí mismo al otro día Diosdado estaba con la ministra de salud hicieron el reportaje el diagnóstico y me llamó Diosdado por teléfono y me dijo el 13 de diciembre me dijo hemos hecho la inspección de ingeniería hemos hecho los planes y estamos listos para recuperarlo ponerlo en pleno servicio y para el primer año de la tragedia entregarle el hospital general de las tejerías al pueblo de la tejería y al pueblo de Aragua y al pueblo de todo el centro del país hoy puedo decir frente al pueblo de tejería frente al pueblo de Aragua y frente a nuestro pueblo que hemos cumplido la palabra y vamos a inaugurar lo que pudiera ser uno de los hospitales más modernos y mejor equipados de Venezuela el hospital general José Gregorio Hernández Diosdado Cabello Rendón vamos a darle pase a Diosdado adelante Diosdado placer para nosotros estar acá en las tejerías estar acá en las tejerías sobre todo cumpliéndole a un pueblo como usted dijo un pueblo sufriente ¿no? que vimos su cara sus lágrimas su dolor su tristeza y venir para acá en esos momentos a acompañar a ese pueblo a acompañar a ese pueblo era lo que podíamos de alguna manera manifestar en ese momento ¿no? solidaridad pero usted asumió un compromiso con la vialidad con la vivienda con los alimentos con la reconstrucción y entre esas cosas tal como usted le dijo surgió el tema del hospital y este hospital nos hicimos pues las coordinaciones la ministra los organismos que ayudaron al CENIAC nuestra querida hermana la vicepresidenta para hacer de esto una obra en tiempo récord pero en calidad revolucionaria mucha calidad revolucionaria y hoy presidente nos llena de orgullo entregar este entregar que usted pues pueda entregarle al pueblo de Tejería construido construido y en funcionamiento si hoy apenas usted termina este acto viene alguien con un padecimiento va a ser atendido en este hospital va a ser atendido ojalá que no venga nadie pero este hospital está preparado con 122 camas compañero presidente 95 camas para adultos y 27 camas pediátricas para atender a los niños por ejemplo una de las cosas más importantes de este hospital presidente es que los niños de las Tejerías ahora van a nacer en las Tejerías porque tiene su sala de parto dos salas de parto tiene un retén con terapia intensiva para niños y un retén neonatal para niños sin ningún tipo de inconveniente tiene su quirófano de hecho estamos transmitiendo desde aquí desde uno de los dos quirófanos principales tiene un extraordinario tomógrafo que usted puede ver allí salas de odontología tiene presidente sillones tiene sillones para la diálisis para hacer hemodiálisis con todo el equipamiento rayos X sala de parto tiene consultas para medicina general integral medicina interna cirugía general general traumatología ortopedia ginecología obstetricia pediatría puericultura y nefrología una extraordinaria obra presenta en verdad hecha con cariño hecha con amor para un pueblo noble para un pueblo que bueno con su paciencia y su sabiduría saber entender el momento que estaban viviendo aguantar y ellos mismos comenzar ese renacimiento que usted que usted habla presidente además está incorporada para que usted sepa salones aulas de clase para la medicina para la universidad de medicina integral comunitaria los alumnos van a poder recibir clases acá las estudiantes van a poder recibir clases porque tenemos aulas destinadas para tal fin con todo el equipamiento todo el hospital está con redes internas para que lo que son historia para lo que son exámenes todos puedan ser hechos a través de redes y queden guardados en un sistema creo que es uno de los más modernos hospitales que hemos tenido la oportunidad de nosotros estar y es una responsabilidad de la revolución usted se comprometió presidente y hoy día nos sentimos orgullosos de ser y felices de ser parte de este hermoso proyecto gracias a usted por darnos la oportunidad de estar aquí con este pueblo y para nosotros presidente Chávez así hemos venido haciéndolo a pesar de pandemia a pesar de bloqueos de sanciones de persecuciones aquí está un pueblo de pie y el pueblo de las tejerías y todos los alrededores presidente porque fíjese la otra importancia si alguien tiene un accidente en la autopista Dios quiera que nadie lo tenga va a tener un sitio de referencia con un área listo para atenderlo la atención de los niños es separada de los adultos tenemos emergencia pediátrica hospitalización pediátrica para la atención de los niños y las niñas creo que es un gran paso en materia de salud en esta zona y además que va a ayudar muchísimo a que este sector esta parte de nuestro territorio quede quede cubierta desde el punto de vista médico vamos avanzando ahora presidente si me permite vamos avanzando por acá si tiene alguna pregunta nos las va nos las va haciendo ahí podemos ver en pantalla los sillones para para diálisis para diálisis esto es de primera cumpliendo con todos los estándares médicos técnicos de ingeniería de trabajo ya tenemos más de 500 personas que están trabajando en el hospital 500 personas convocadas a trabajar presentes médicos anestesiólogos enfermeras las personas para la cocina que tiene una cocina aquí vamos a entrar al área del tomógrafo esto puede explicarlo con más detalles nuestra compañera ministra por favor si presidente buenas tardes buenas noches para toda Venezuela bueno este es un tomógrafo de 64 cortes que hace 27 imágenes por minuto quiere decir que tiene una alta resolución puede hacer con contraste sin contraste y aparte de toda la tecnología médica tenemos infantómetros camillas tallímetros electrocardiógrafos un rayo X que es tan importante el equipo de toma de muestras un laboratorio que nos va a permitir diagnosticar a cada paciente tenemos esterilizador baño de vapor baño de maría carros de paro camillas de traslado electrovisturí aspiradores quirúrgicos máquinas de anestesia un arco en C que vimos recientemente para proceder a hacer cirugía de mediana y alta complejidad es importante porque acá se va a desarrollar diferentes especialidades como cardiología también como por supuesto traumatología que es lo que veníamos comentando que si alguien sufre de un accidente y necesita la especialidad aquí vamos a contar con los especialistas en traumatología para bueno curarlo y darle de alta al paciente y para eso contamos con área de observación también que es posquirúrgica para monitorear los signos vitales posteriormente a las 24 48 horas se sube a piso y en piso en hospitalización terminará su recuperación seguimos seguimos también con el tema de las lámparas sialíticas todo el equipamiento que tiene que ver para atender a nuestros pacientes pediátricos contamos y nos dirigimos hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales y allá pues contamos con lo más importante el personal de salud y como decía mi capitán nosotros vamos a tener de ahora en adelante en este momento vamos a aperturar concursos concursos para estas especialidades que se van a dar en el hospital entonces el llamado ya a los médicos integrales comunitarios si quieren hacer un posgrado vengan a este hospital doctor José Gregorio Hernández para que concursen y se aperturen estas cuatro especialidades que vamos a dictar como lo es neonatología como lo es sala de par no ginecología y obstetricia y como lo es traumatología nuestra terapia intensiva neonatal totalmente equipada con los neonatólogos y llegamos a la sala de parto aquí vamos entrando a la sala de parto presidente esto es una belleza en verdad mire esto y es importante mire esta este sitio extraordinario dos mesas camas para atender el parto de dos parturientas parturientas valga la redundancia al lado está la sala donde se preparan ellas de aquí mismo presidente si hay una persona una mujer que no pueda dar a luz de manera natural no pueda parir y al lado tiene el quirófano donde es trasladada de manera inmediata para su atención por la vía necesaria o cualquier emergencia que se presente se pueda presentar durante el parto esto está ya listo le repito si aquí hubiese una persona saliendo a nosotros si si aquí hubiese una persona en este momento terminando esta actividad que vaya a parir puede ser atendida perfectamente si tiene alguna pregunta presidente es correcto la sala de parto esta es nuestra sala preferida porque nosotros andamos pariendo todos los días pariendo recursos pariendo resultados pariendo soluciones pariendo la patria la sala de parto esa es nuestra sala somos especialistas en parir recursos y hace un año dijimos el renacer de Tejería y ahí está el hospital universitario José Gregorio Hernández esto es una promesa que está pagando Dios dado con José Gregorio Hernández recuerdan ustedes él tenía una promesa fuerte está pagando la promesa de darle un hospital con el nombre de José Gregorio a todo un pueblo porque ese hospital universitario tiene capacidad para atender a toda esa zona a la gente de los teques etcétera a toda esa zona un tremendo hospital yo tengo aquí los datos 92 médicos y médicas 187 enfermeras y enfermeros 315 técnicos obreros y personal administrativo para beneficiar a más de 450 mil habitantes es decir 112 mil familias nosotros estamos en la revolución entrenados para convertir una adversidad en oportunidad para avanzar más allá de lo que teníamos una tragedia como esta tan dolorosa bueno nos planteamos metas más allá y entregarle salud al pueblo además de esto compañera ministra Magali además de esto les puedo decir que a nivel de salud bueno ahí se recuperó todo lo que vamos a ver ahora atendido eléctrico etcétera a nivel de salud a nivel de educación se recuperaron las escuelas todas las escuelas y se pusieron como nuevas la escuela madre maría de san jose la escuela minca de león y la escuela la esperanza correcto puentes viviendas empresas alimentos acueductos gas fibra internet cuadrantes de paz impresionante todo esto fíjense ustedes vivienda ya vamos a ver el tema de vivienda que hay una gran noticia en materia de vivienda pero en materia de salud se recuperaron precisamente se distribuyeron 153 mil 342 medicamentos totalmente gratuito se trasladaron 81 equipos de material médico quirúrgico en medio de la emergencia se rehabilitaron el centro de diagnóstico integral cipriano castro completamente nuevo el ambulatorio de tiara la clínica popular andrés el hoy rodríguez la sala de rehabilitación integral natalio castillo todo forma parte del sistema de barrio adentro rehabilitado y puestos de nuevo y se rehabilitaron totalmente que se destruyeron tapiados por el barro 11 consultorios populares brisas de aragua la cañada curiepe santos michelena esperanza santos ruiz pineda alberto solano el béisbol can casco central javi yal tinapuey y santa maría en tabacal así que fue un y además hemos puesto al servicio gracias a dios dado con el apoyo de jose david y el personal del seniat le doy gracias a jose david que lo vi por ahí gracias a todos ustedes con el apoyo de la gobernadora carina carpio ahí también tenemos a la doctora jéssica parra directora jéssica este hospital es un hospital universitario ahí vamos a formar a los especialistas y a los médicos integrales comunitarios de aquí en adelante para el futuro jéssica cuéntame cómo te sientes al frente de esta responsabilidad teniendo un hospital de tanta tecnología y tan avanzado adelante doctora buenas tardes presidente primeramente darle las gracias por todo el amor que ha brindado al pueblo de tejerías por este gran regalo que ha sido siempre un sueño de santos michelena y es tener un hospital es tener este hermoso hospital que hoy en día tenemos decirles que soy médico integral comunitaria especialista en epidemiología habitante de este municipio santos michelena feliz feliz presidente realmente feliz por todo el apoyo tan inmenso que tenemos con este hospital es un sueño que siempre tuvo el municipio y que hoy en día lo vemos consolidado gracias a usted gracias a nuestro capitán Diosdado bueno llena muy muy llena de emociones porque es un hospital que nos va a permitir no solamente atender a nuestra población de las tejerías sino también a nuestros vecinos de los municipios cercanos como José Félix Rivas José Rafael Revenga toda la parte de límites con el estado Miranda realmente muchísimas gracias comandante muchísimas gracias de verdad aparte de eso también bueno decirles que nuestros estudiantes ya tienen aulas totalmente equipadas totalmente llenas de ese calor humano que se requiere para nuestros estudiantes y su formación verdaderamente muchísimas gracias bueno Jessica yo te tengo que dar las gracias a ti médica formada en la Universidad de las Ciencias de la Salud la medicina venezolana del siglo XXI lo que va es para adelante formando médicos integrales comunitarios médicos cirujanos especialistas en todas las áreas que cosa tan bonita y puedo decir que la medicina venezolana es de las mejores medicinas del mundo del mundo lo digo con humildad con tranquilidad con los pies sobre la tierra te felicito a ti y más todavía que la doctora Jessica es de ahí del terruño del municipio buena decisión acertada decisión Magali punto a favor de Magalita ahora quiero escuchar a Karina adelante gobernadora compañera presidente saludos saludos mi querido presidente usted no se imagina la alegría y el contentamiento que este municipio y este pueblo tiene en este momento estamos nada más y nada menos señor presidente que en 7 mil metros cuadrados de construcción de felicidad de alegría entregándoselo hoy a un pueblo presidente un pueblo que se llenó de barro un pueblo que se llenó de dolor un pueblo que se llenó de tristeza un año donde usted nos acompañó pero hoy señor presidente se viste de alegría se sigue vistiendo de fe y se sigue vistiendo de esperanza no es poca cosa lo que ocurrió en este municipio y con esto empeñando su palabra y llevando al 100% estos logros y esta efectividad ese compromiso que usted hizo a pocos a pocas horas de aquel deslave que marcó el corazón del estado de Aragua señor presidente con esto se han roto las barreras de la incredulidad muchos pensaban señor presidente que esto no iba a ser posible es más algunos apostaban a que esto no se iba a realizar pero aquí estamos usted al frente señor presidente con un compromiso revolucionario con su cariño con su amor con su humanidad con ese sentimiento de patria afuera de este hospital señor presidente están las estructuras nuestra comunidad nuestras mujeres todos contentos porque que regalo más hermoso esto es parte de la mayor suma de felicidad posible y de la recuperación del bienestar social del cual usted siempre nos ha hablado esto es parte de lo que se merece este pueblo una salud gratuita pero unos espacios recuperados unos espacios yo dudo no creo que exista en Venezuela un espacio de hospital un espacio hospitalario que tenga los equipos de alta tecnología que tiene este hospital así pues que con su palabra empeñada y la materialización en este momento de todo aquello que se dijo hace muchos meses honrada esta palabra aquí está un pueblo comprometido un pueblo que sigue creyendo en la revolución un pueblo como decían ahorita en la calle afuera rodilla en tierra que cosa más hermosa que su palabra empeñada por un pueblo que se negó a morir de la tristeza y un pueblo que se levantó en fe y en esperanza aquí estamos todos organizados señor presidente nuestros colegios activados nuestras mujeres todos esperando afuera esa obra hermosa llena de colorido llena de amor lleno de esperanza como son nuestras viviendas y desde mi corazón como gobernadora de este estado que acompañé junto con usted ese pueblo mis palabras de agradecimiento mis palabras de reconocimiento señor presidente a usted que es ese conductor de victorias y el líder legítimo de nuestra revolución bueno mis saludos pues y desde aquí un aplauso bueno a Diosdado a Magalita a la gobernadora a la doctora Parra a José David a los obreros y obreras que estuvieron trabajando ahí a los técnicos a los ingenieros a los arquitectos a todo el personal médico a todo el personal profesional a todos una gran felicidad de entregar este hospital universitario que lleva el nombre de José Gregorio Hernández para el pueblo pastelería y los pueblos del centro del país obra terminada obra completada obra entregada obra festejada por el pueblo en la calle mi saludo al pueblo que nos escucha por allá a las jefas y jefes de calle a las jefas y jefes de comunidad a las jefas y jefes de VH a los jefes y jefas de CLAP a los líderes y lideresas de consejos comunales y a todos a todos a los vecinos y vecinas mi saludo otro gran tema fue el tema de la vivienda allí ustedes deben recordar como quedaron destruidas viviendas enteras como se destruyó la margen del río y todo el lodo iba llevándose por el medio todo y cuartió destruyó debilitó reventó destruyó las viviendas destruyó todo 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 impresionante las imágenes que recordamos allí en las tejerías y nosotros con recursos propios en medio del bloqueo en medio del más criminal bloqueo económico en medio de las sanciones pariendo recursos pariendo materiales pariendo soluciones pariendo pariendo fuimos reconstruyendo cada paso paso a paso todavía quedan algunas obras por hacer ya vamos a ver eso pero yo puedo decir de las mil cincuenta y cinco viviendas que quedaron totalmente afectadas y en pérdida total mil cincuenta y cinco viviendas con su respectiva familia hemos entregado ya ochocientos cincuenta y cinco viviendas y están en construcción doscientas viviendas allí mismo en los alrededores que deben terminarse en las próximas semanas para llegar a mil cincuenta y cinco viviendas mil cincuenta y cinco familias con su vivienda llave en mano documento en mano con su tranquilidad para reconstruir su vida tenemos una buena noticia precisamente en el avance este año de la gran misión vivienda venezuela estamos nueve de octubre todavía quedan más de dos meses y medio para terminar para cumplir la meta de quinientas mil viviendas construidas y entregadas llave en mano al pueblo de venezuela pero puedo decir que hoy cuando cumplimos un año de haber ido a las tejerías vamos a entregar en las tejerías sesenta y siete viviendas para sesenta y siete familias llave en mano documento en mano y en las tejerías vamos a develar el hito cuatro millones setecientos mil cuatro millones setecientos mil viviendas estamos preparados el hito no había mejor sitio para entregar el hito cuatro millones setecientos mil allá está el ministro villarruel acompañado por el combo de voceros y voceras de la comunidad por régulo la cruz licet rodríguez a bueno acompañado por toda la familia allá están en este edificio maravilloso muéstrenme imágenes iluminadas del edificio por favor sesenta y siete viviendas a todo dar edificios ahí en las tejerías la comunidad me dijo maduro ven acá ahí tenemos ese terreno que está seguro yo dije vamos a construir viviendas ahí y aquí las estamos entregando completica equipada bellas llave en mano documento en mano de propiedad ministro villarruel por favor proceda a entregar el hito cuatro millones setecientos mil viviendas de la gran misión vivienda venezuela creada por nuestro comandante chávez en las tejerías adelante villarruel bien gracias mi comandante presidente desde acá la tierra del renacer de tejerías hoy todo el pueblo celebra los logros de la revolución y el cumplimiento del compromiso ineludible que usted hizo en un momento dramático y que a lo largo de un año ha demostrado día a día el acompañamiento del gobierno revolucionario usted se comprometió lo recuerdo con un megáfono ante el pueblo entregarle vivienda a cada familia y hoy la gran misión vivienda venezuela con su dirección y liderazgo y el trabajo del pueblo porque hay que decirlo obreros de las tejerías pueblo que sufrió pueblo que construyó mi comandante presidente este urbanismo de sesenta y siete viviendas acá en la entrada de tejerías que muestran no solamente el logro sino una nueva morfología urbana un nuevo ícono que va a decorar la entrada de las tejerías quiero en su nombre primero bienvenir a mi capitán Diosdado a la señora gobernadora y a todo el equipo que estaba con usted inaugurando el hospital José Gregorio Hernández que queda a doscientos metros de este urbanismo es decir este urbanismo va a estar cubierto en materia de salud permanentemente por eso quiero darle la palabra a mi capitán Diosdado para que nos comente desde la visión de un líder esta realidad hecha hoy desde su compromiso y liderazgo mi comandante presidente nos pasamos por aquí aquí estoy otra vez compañero presidente hermano saludarlo y uno saluda los saluda desde aquí de las tejerías con una sonrisa esto es hermoso donde estamos nosotros una belleza presidente construida en tiempo récord también grandes espacios frescos veníamos entrando le venía comentando a Ricardo Molina que también fue ministro de vivienda de lo fresco que es el ambiente aquí y encontrarnos luego con la cara de los niños los niños que ahora van a tener después del miedo de la tristeza del dolor ahora van a tener su cuarto van a tener su casa van a tener su cocina y sus padres sonriendo con ellos es la patria es la patria es el amor amor con amor se paga compañero presidente y estar aquí para nosotros nos llena de verdad de esa satisfacción de ver estas caras y el pueblo en la calle cuando veníamos caminando de alegría de agradecimiento le envían las gracias presidente porque ellos lo vieron a usted aquí en el dolor vieron a la revolución en el dolor presente acompañándolo solidariamente y hoy la revolución le está cumpliendo a este pueblo de manera que no nos queda sino desde aquí en mi nombre y en el nombre de este pueblo darle las gracias darle las gracias porque hemos visto las caras de alegría de ellos en la calle compañero entregue la llave bien gracias mi capitán mi comandante presidente en nombre del sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez de su compromiso permanente hago entrega a esta hermosa familia todos ponen la manito a esta una familia constituida por Yekica de 31 años Edwin de 32 años y 4 hermosos niños que sufrieron los embates y que hoy ven con sonrisas mi comandante presidente con lágrimas reciben la llave de la esperanza de la gran misión vivienda Venezuela y que sea Yekica que nos invite hoy a conocer estos apartamentos 92.7 metros mi comandante presidente bienvenidos tres habitaciones dos llaves bienvenidos a mi hermosa vivienda pasen todos adelante gracias Yekica hermosa mi vivienda muy hermosa adelante gobernadora Dios dado siéntense todos bien mi comandante presidente bueno que usted sepa que la familia de Yekica es habitante del sector Tinapuey y a mi me gustaría que ella le contara a usted como fue esa experiencia que ellos vivieron porque ellos fueron afectados tres días después de la tragedia ellos en la casa blanda donde vivían a los tres días se les derrumbó cuéntanos Yekica como fue todo eso bueno primeramente presidente y estoy junto a mi familia mi esposo Edwin Pereira y mis cuatro hijos como ya lo mencionó nuestro ministro días después de la tragedia de la espejería mi vivienda sufrió pérdida se vino la pared se vino el cerro y nosotros vivíamos en un lugar de alto riesgo en una vivienda muy humilde y guau en ese momento nosotros estaban los niños allí solos o mi esposo yo no me encontraba en mi vivienda y por poco mis hijos mueren por ese accidente y gracias a Dios y a mi hija Miranda ella fue agarró a los niños y pudo salir con los niños en ese momento pero nosotros nos fuimos a un refugio solidario a un refugio temporal confiando en Dios primeramente confiando en la revolución que nosotros íbamos a tener nuestra vivienda digna nosotros gracias a Dios primeramente y gracias a usted presidente desde el primer momento usted dio esa palabra e iba a ayudar al pueblo de las tejerías y se nos hizo posible fue real este urbanismo hermoso que hoy día estamos presenciando toda Venezuela mis hijos gracias a Dios cuentan con una salud pública el hospital super cerca del urbanismo con una alimentación pública cuentan con una educación pública y sobre todo con los bonos que nos ayudan bastante gracias presidente gracias a Dios primeramente gracias hermano presidente vuelvo a tomar por aquí porque es bueno recordar que hace un año cuando llegamos aquí usted hizo un recorrido por las calles con el pueblo con las lágrimas usted ordenó de manera inmediata un censo un estudio una revisión ordenó buscar terreno seguro usted se recuerda que buscáramos los terrenos donde comenzara a construir y aquí en este sitio habían unos pilotes y el ministro pues ejecutó su trabajo y en tiempo récord pero en ese estudio presidente porque es importante que el país lo sepa un año después en ese estudio se detectaron mil cincuenta y cinco casos de afectaciones mil cincuenta y cinco viviendas alto riesgo y viviendas afectadas hoy día presidente hoy con la entrega de estas sesenta y siete urbanismos acá en en el renacer de tejería estarían atendidas ochocientas cincuenta y cinco familias pero lo más importante presidente es que ya están en construcción las doscientas viviendas que faltan para terminar de atender a las personas que resultaron afectadas ahora estas personas no se abandonaron nunca estuvieron en refugio atendidos en casas de familia con atención directa de hermanos de compañeros y nosotros podemos decir que en poco tiempo en muy poco tiempo esas doscientas viviendas se van a entregar y quedaría atendida su compromiso la promesa que usted que usted hizo de atender a todos los afectados adelante compañero presidente si quiere preguntarle algo a los compañeros a los beneficiarios a cualquiera de los que estamos acá excelente bueno mi saludo a Yerquica Medina y a Edwin Pereira los felicito llave en mano documento en mano vivienda propia segura para la familia gran misión vivienda Venezuela esa vivienda Yerquica es la 4 millones 700 mil que hemos construido no ha habido amenaza bloqueo sanciones que nos detenga en la gran misión vivienda Venezuela como gran misión creada por Chávez para proteger a nuestro pueblo en cualquier circunstancia pase lo que pase la gran misión vivienda Venezuela tenemos que valorarlo porque lo hacemos pariendo pariendo con las vísceras con las propias con las propias vísceras pariendo resultados para nuestro pueblo sacando recursos de donde no hay pariendo es muy importante yo quiero Villarruel cuando se vayan a entregar las próximas viviendas las 200 viviendas que faltan que se están construyendo ahí en tejería se están construyendo 100 100 viviendas correcto y en el urbanismo ricaute 100 viviendas más yo quiero ir a entregar las llaves de esas 100 en tejería y esas 100 en el urbanismo ricaute personalmente ir para allá bueno por ahora me despido me despido con amor me despido con ustedes y vamos a ver este videito para rematar esta jornada de homenaje a tejerías a un año de la tragedia tejerías está renaciendo el renacer de tejerías ha llegado vamos a ver este video adelante la noche del sábado 8 de octubre del 2022 la cotidianidad de las familias de las tejerías se vio interrumpida por el desbordamiento de la quebrada de los patos producto de las fuertes lluvias que dejaron a su paso dolor y desesperación en medio de la oscuridad y el terror decenas de familias debieron hacer frente a la pérdida total de sus enseres hogares y aún peor la desaparición y muerte de sus seres queridos pero a pocas horas de la tragedia de las tejerías nuestro presidente Nicolás Maduro envió un mensaje de aliento y aquel que haya perdido su casa vamos a construir una casa nueva para cada quien tenga la seguridad con la gran misión vivienda Venezuela de inmediato el gobierno bolivariano efectuó el máximo despliegue necesario para la atención integral de los afectados recuperación de cadáveres auxilios médico activación de refugios distribución de alimentos ropas y medicinas para quienes lo perdieron todo el 29 de diciembre del 2022 se entregan en tiempo récord 440 apartamentos en el urbanismo Antonio Recauter como parte del hito histórico 4 millones 400 sin embargo la magnitud del evento y la afectación de familias requería la edificación de nuevos urbanismos es así como el 5 de enero del 2023 un equipo multidisciplinario dirigido por la reina de las grandes misiones inspeccionó el terreno destinado a la construcción del emblemático urbanismo el renacer de tejerías en este moderno complejo urbanístico trabajaron más de 550 trabajadores y trabajadoras de la patria el renacer de tejerías es mucho más que un urbanismo es un compromiso que incluye la renovación de la ciudad de las tejerías y el bienestar integral de sus habitantes las 67 viviendas del renacer de tejerías están listas para ser entregadas al igual número de familias afectadas por la tragedia asimismo se están edificando 200 hogares dignos para la protección de más familias renace la esperanza y se materializa el compromiso del presidente Nicolás Maduro demostrando una vez más a Venezuela y al mundo el carácter humanista del gobierno revolucionario donde el principal valor es su pueblo ya es momento de revisar las noticias internacionales en medios redes y paredes presidente iniciamos con el siguiente titular secretario general de la ONU alerta sobre asedio de Israel en la franja de Gaza bueno el secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente de alerta de alarma ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles lo cual denota una escalada nueva ya en el pasado hemos visto masacres masacres brutales contra el pueblo palestino hay quienes salen a opinar de manera ligera sobre este conflicto histórico pero hay que ordenar el estudio de los 75 años del despojo más grande que se conozca del despojo de la tierra palestina del despojo del pueblo palestino 75 años si ustedes ven el mapa pudiéramos mostrar el mapa de lo que fue palestina durante miles de años y como lo fueron reduciendo a la nada y convirtieron a palestina en un archipiélago ahí en parte de lo que fue su territorio como se saqueó su territorio y como durante 75 años el pueblo palestino ha aguantado una razia ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid lo que pasa en la franja de Gaza ha sido calificada por Naciones Unidas y por organismos de derechos humanos como un nuevo apartheid ahora ya no en Sudáfrica contra Nelson Mandela ahora contra el pueblo de palestina bombardeados de manera indiscriminada asesinados diariamente apresados niños niñas mujeres y muchas veces los llamados medios de comunicación internacional muchas veces la opinión pública internacional calla silencia tapa censura las masacres que se cometen contra el pueblo palestino es un despojo histórico que se puede ver en el territorio las Naciones Unidas en el año 1967 emitió un conjunto de dictámenes de obligatorio cumplimiento para que se establezcan dos estados el estado palestino y el estado de Israel y se respeten las fronteras que había hasta entonces las Naciones Unidas además coloca como capital del estado palestina a Jerusalén del este desde ese momento esa decisión de Naciones Unidas de obligatorio cumplimiento y ha sido violado continuamente por todos los gobiernos de Israel lo que está sucediendo en este momento el inicio de una guerra en escalada peligrosa para la paz y seguridad de todos los pueblos del planeta es el resultado de la violación permanente del acuerdo de las Naciones Unidas de la violación permanente de los derechos históricos de los derechos humanos del pueblo palestino palestina es una nación histórica yo soy cristiano cristiano practicante cristiano de oración y de acción cristiano de Cristo directo de Cristo ¿dónde nació Jesucristo nuestro señor Jesucristo? en Belén palestina cuando él nació era palestina hace miles de años más de dos mil años él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano entonces Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios por lo menos el más importante antiimperialista de la historia moderna nuestro señor Jesucristo Jesús nacido en Belén y criado en Nazaret territorio de Palestina así que Jesús fue un niño palestino un joven palestino y cuando fue crucificado condenado injustamente por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona cuando fue condenado injustamente fue clavado crucificado asesinado torturado al señor nuestro señor Jesucristo él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino así que en nombre de nuestro señor Jesucristo le hago un llamado a los cristianos del mundo le hago un llamado a los musulmanes mis hermanos musulmanes le hago un llamado al pueblo judío del mundo exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas exijamos un cese al fuego exijamos que se respeten las decisiones de Naciones Unidas exijamos el respeto a los derechos de los pueblos y exijamos que se inicien inmediatas negociaciones de paz para restablecer los derechos históricos a la independencia al territorio a la paz del pueblo palestino abogo por el pueblo de Palestina abogo por la paz hay mucha manipulación muchachos sobre todo se lo digo a la juventud por las redes sociales se manipula claro que se manipula con imágenes que de verdad no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con algunas imágenes de los sucesos violentos que ha habido pero hay que buscar de donde viene todo esto el asedio de Gaza permanente el bombardeo de Gaza permanente el apartheid que hay en Gaza permanente busquemos la verdad estudiemos muchachos muchachas juventud pueblo estudiemos las razones históricas del pueblo palestino presidente mamú abad con el cual he conversado en múltiples ocasiones ha llamado a que se respeten las decisiones de Naciones Unidas a que se establezca una negociación de paz un cese al fuego apoyamos al presidente palestino mamú abad en su búsqueda de una paz por la vía diplomática por la vía pacífica y que se respete al pueblo de palestina así que acompañamos la posición histórica que ha tomado la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América de manera unánime de exigir el cese al fuego que baje la escalada de guerra que no se estigmatice al pueblo palestino y que se respeten y recuperen los derechos históricos a tierra a paz a territorio y a estado del pueblo palestino ese es mi comentario sobre la declaración del secretario general de Naciones Unidas bien presidente seguimos revisando vemos el portal de Sputnik News la portavoz de la cancillería rusa María Zajaroba dice los mercados negros se llenan de armas entregadas a Kiev pese a las advertencias de Rusia bueno ahí está el gobierno de Estados Unidos los gobiernos de Europa que han suministrado millones miles de millones de dólares y de euros en armas en técnica militar se hacen la vista gorda se tapan los oídos se tapan los ojos cuando todas esas armas que han enviado a Ucrania están en el mercado negro una corrupción espantosa en Ucrania brutal y total desde Zelensky para abajo todos están en negocios vendiendo armas de todo tipo y esas armas están circulando por todos lados es otra guerra insensata que la OTAN ha metido en Ucrania se dijo a tiempo se dijo a tiempo por eso nosotros acompañamos en el caso de Ucrania específicamente lo he dicho la iniciativa del presidente Xi Jinping la iniciativa de Sudáfrica la iniciativa del presidente Lula da Silva para que más temprano que tarde se vuelva a la racionalidad y se negocie un acuerdo de paz con plenas garantías para Rusia y que se restablezca la paz y que se acabe este tráfico peligrosísimo de armas que hay en esa zona bien seguimos revisando presidente las informaciones vamos al twitter de UHN plus de hace algunos minutos Irán advierte que en caso de ser atacado responderá con ataques hacia Israel desde Líbano Yemen e Irak y enviará combatientes desde Siria esa sería la escalada de la guerra precisamente en manos de Estados Unidos y de Europa está que se detenga esta escalada y que no termine una guerra regional en una guerra de carácter mundial porque son ellos los que están asusando lanzando gasolina al fuego y creando condiciones en las campañas que hacen en los medios de comunicación en las redes sociales para que haya un genocidio una matanza del pueblo palestino y para que esta guerra escale a toda la región cese al fuego negociaciones de paz y unos cuerdos para restablecer los derechos históricos de Palestina esa es la posición nuestra desde Venezuela bueno revisemos que ha dicho Israel en las últimas horas acerca de lo que ha ocurrido desde este fin de semana lo dice ni electricidad ni alimentos ni combustible Israel anuncia un asedio completo a Gaza ahí está ahí está fíjense lo que dicen ni electricidad ni agua ni combustible bloqueo total invasión de Gaza ahí en un pequeño espacio viven millones de seres humanos que ya tienen décadas siendo bombardeados torturados atacados perseguidos martirizados ese es el pueblo sagrado de Gaza y el mundo tiene que reaccionar y decir no al genocidio contra el pueblo de Gaza no al genocidio contra el pueblo palestino el mundo cristiano musulmano judaico el mundo del sur tiene que reaccionar tenemos que despertar y detener el anuncio de este genocidio que se hace contra el pueblo de Gaza revisamos más reacciones presidente vamos a la página de RT en español Erdogan insta a más Israel a respetar la moral de la guerra y propone ser mediador que dice esa noticia tienes ahí algo si vamos a leerla el presidente está muy interesante esa noticia atención ampliemos el presidente turco anunció que su gobierno prepara el material para brindar apoyo humanitario a la población de la franja de Gaza así lo dijo Recep Tayyip Erdogan y ha instado este lunes a Hamas e Israel a respetar la moral de la guerra ante los intensos bombardeos hebreos en la franja de Gaza y el asesinato de centerares de civiles israelíes a manos de los combatientes del movimiento islamista voy a leer textualmente lo que declaró Erdogan la guerra también tiene sus propios modales y moral las partes están obligadas a respetarlas como siempre hemos afirmado una paz justa no tiene perdedores la destrucción de Gaza mediante ataques aéreos y terrestres el bombardeo de mezquitas la muerte de niños mujeres ancianos y civiles son inaceptables totalmente de acuerdo con mi hermano Erdogan presidente de la república de Turquía Turquía totalmente de acuerdo con el presidente de Turquía totalmente de acuerdo sabias palabras presidente Erdogan Turquía hermanos y hermanas Venezuela se suma a la ayuda humanitaria a la franja de Gaza volvemos a sumarnos a la ayuda del pueblo palestino a la ayuda humanitaria no al bloqueo no al genocidio contra Gaza y en segundo lugar desde Venezuela humildemente decimos desde el pueblo de Bolívar y de Chávez de acuerdo hay que buscar una paz justa con la paz justa no hay perdedores hay que buscar la paz justa a través del diálogo del respeto a Naciones Unidas a los dictames de Naciones Unidas a los derechos del pueblo palestino una paz justa efectivamente estoy de acuerdo con el presidente Erdogan y creo desde Venezuela lo digo creo que el líder que pudiera intervenir en esta situación lograr un cese al fuego lograr negociaciones justas y lograr la paz justa podría ser el presidente Erdogan de Turquía así lo creo así lo opino y así lo digo bien presidente y para finalizar nuestro recorrido en las informaciones internacionales vemos como lo dice el portal QNA.org su alteza el emir de Qatar recibe a la vice vicepresidenta de Venezuela esto fue este lunes 9 de octubre correcto la vicepresidenta ha estado por allá afinando los acuerdos con el emir de Qatar el primer ministro con el gobierno de Qatar acuerdos muy importantes para inversiones para la economía para la cooperación en el marco de dos países que somos países con un gran poder energético Qatar y Venezuela así que fíjense ustedes mundo árabe Qatar América del Sur Venezuela podemos tener relaciones de cooperación de paz nosotros aspiramos a ese mundo un mundo de diálogo permanente de diálogo de civilizaciones de acuerdos de complementaridad de cooperación de solidaridad y de paz ese es el mundo que estamos construyendo en el que creemos y es el mundo que vamos a lograr María Antonieta muchas gracias así sea gracias a usted presidente adelante ahora vamos con el mundo por 10 Josephine Correa adelante muy buenas noches para usted presidente y para quienes nos acompañan a través de nuestras distintas plataformas en una emisión más de Con Maduro más en esta oportunidad la número 20 presidente como siempre hacemos nuestro recorrido habitual por las cifras como avanza ese 1x10 como están esos casos atendidos y por supuesto el porcentaje de atención y el índice de satisfacción global en total o el número total de casos atendidos por el 1x10 del buen gobierno presidente como lo ven en pantalla quienes nos miran a través de nuestras distintas plataformas 1.598.448 casos son los atendidos el índice de satisfacción global es de muy satisfecho le comento presidente también el total de casos atendidos por ministerios en este caso corresponde a 1.485.057 casos y los que han sido atendidos por gobernaciones y alcaldías 113.391 casos presidente vamos directamente al caso resuelto nos vamos al estado Táchira presidente hay que recordar además lo que sucedió en la edición número 12 de Con Maduro más donde Carlos Eduardo Barrera Maldonado líder de calle del sector libertadores de América municipio de Bolívar parroquia San Antonio del Táchira solicitó la rehabilitación de centros de salud como el hospital doctor Samuel Dorío Maldonado en San Antonio y el centro de diagnóstico integral San Antonio ambos totalmente rehabilitados pero para conocer los detalles le mostramos el siguiente video esto inició aproximadamente hace un mes contamos con la gran dicha gracias a Dios he tenido esa oportunidad a través de lo que es de la venada estarían favorecidos gracias al compañero Carlos Maldonado en ese contacto de Presidente de la República se adecuaron diferentes espacios tanto áreas externas como internas pintura de la fachada embellecimiento del área perimetral algunas adecuaciones en los baños encamisados y pintura epóxica que se rehabilitó el espacio de quirófano 1 2 los anexos para poder continuar y seguir brindando la atención adecuada a nuestros usuarios este regalo para la comunidad que lo esperaba no solamente San Antonio de Tachira todo el eje de frontera lo que es la parte también de otros municipios que están cerca de nosotros estamos en el hospital doctor Samuel Darío Maldonado de San Antonio Estado Tachira inmediatamente se presentaron los ingenieros el cual levantaron diagnóstico y se hizo la prioridad de las áreas como fue la sustitución de las tuberías de aguas hervidas después de eso también tenemos la rehabilitación de las áreas de quirófano de los quirófanitos toda la emergencia la climatización pintura de toda la fachada y la pintura interna de todos los consultorios y de las oficinas administrativas estas áreas rehabilitadas van a mejorar la calidad de atención y vamos nosotros es más ya estamos aumentando la estadística en atención a nuestros usuarios tanto del municipio Bolívar Pedro María Obreña y todo el eje fronterizo la comunidad de todos los fronterizos le agradece al presidente de la república por haber tenido en cuenta y haberlos cumplido usted lo prometió y lo está cumpliendo presidente bueno estos son casos pendientes que venían precisamente de cuando tuvimos la conversación con San Antonio del Táchira con Carlos ¿verdad? pero hoy tenemos aquí en el estudio a Eleazar Sánchez de San Antonio del Táchira Eleazar cuéntame todas estas recuperaciones todos estos planes que han avanzado bueno presidente muchísimas gracias por la oportunidad bueno de verdad agradecer con usted y creo que sepa que en el Táchira hay un solo gobierno presidente ahí de la mano usted como presidente el gobernador Freddy Bernal y la alcaldesa Sandra Sánchez y trabajando fuerte para esto bueno presidente en el hospital San Antonio de Montonado ya se dio el trabajo de recuperación ya prácticamente lo que nos perjudicaba bastante que eran la obstrucción del agua servidas ya fue totalmente solucionado esa situación pues permanecía parte de esta de esta sección del hospital totalmente inhabilitada ya a través de los trabajos bueno ya fue recuperado totalmente como también cambios de aire acondicionados la fachada y bueno presidente también al mismo tiempo el CDI también fue ya bien rehabilitada también entregado de equipamiento para poder dar una mejor solución a la comunidad y esto solamente pasa presidente en revolución por eso desde el municipio Bolívar de mi comunidad de toda América le traigo a usted de verdad un saludo solidario revolucionario y que siga así presidente porque en verdad nosotros en San Antonio del Táchira hace 8 días aproximadamente cumplimos 299 años comenzó la cuenta regresiva para los 300 años y gracias a usted que yo se regalo para el municipio Bolívar presidente bueno vamos para 300 años de San Antonio del Táchira municipio Bolívar en la frontera con Colombia en la frontera con Cúcuta Eliazar tú eres jefe de comunidad si señor jefe de comunidad en San Antonio del Táchira y en la frontera América correcto y avanza bien el trabajo de la comunidad en estos días donde Barrio Tricolor hizo el embellecimiento de 150 viviendas no tendremos imágenes vale Eliezer cuéntame cómo fue esa marcha en Palotal no multivinario presidente muchísima gente agradecimiento y apoyo a usted y apoyo también a nuestro gobernador Freddy Bernardo la alcaldesa mire se recuperaron a través de Barrio Tricolor 150 viviendas presidente un corredor totalmente turístico en el cual bueno un trabajo bastante armonizado ahí y desde que usted se dio la apertura de frontera gracias a Dios ha venido creciendo cada vez el municipio más potencia cada vez el municipio más alegre también la apertura del aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez también el presidente Jesús Aldana mayor Jesús Aldana de Cantebé nos regaló junto con la alcaldía la recuperación del parque de la aviación bueno presidente no han parado desde que se hizo esta llamada con el compañero Carlos Eduardo hemos tenido cantidad de actividades presidente y bueno seguimos la mano con usted también lo que es la parte del asfaltado presidente sigue avanzando ya el gobernador Freddy Bernal con su maquinaria del IBT ha descalificado y bueno ahí estamos seguimos avanzando con el asfaltado presidente bueno por ahí me dicen que tenemos conexión con Freddy Alirio Bernal Rosales gobernador del Táchira que me dice Freddy como avanzan todos estos arreglos allá no lo habían llamado pero me dijeron que estaba conectado Freddy 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 Buenas noches presidente me estás escuchando como está todo por allá aquí está Elías con nosotros cuéntame Freddy Sí bueno pero mire efectivamente como lo dice Elías hemos avanzado un poco en función de los 300 años de San Antonio que se conmemora el año que viene efectivamente el hospital central el hospital de San Antonio del Táchira es un hospital que no solamente responde a las necesidades de San Antonio sino de Ureña e incluso también del norte de Santander el gran problema que había era que las aguas servidas de más de 40 años por supuesto al colapsar el agua servida había impactado la habilitación de la parte baja del hospital se rehabilitó totalmente nueva el agua servida se recuperó todos los espacios pero lo más importante es que por instrucciones pues la suya y operativizada por la ministra Magali llegó una serie de dotación de equipos y maquinaria de última tecnología que van a permitir realmente una atención con mayor eficiencia y mayor eficacia igualmente el CDI se rehabilitó totalmente y como lo dice Eliazar no solamente que está abierto el aeropuerto sino que la zona de palosal barro nuevo barro tricolor recuperó 150 fachadas y eso quedó bien bonito desde la parte la vía principal y ya la gobernación como se acaba lo acaba de señalar Eliazar escarificamos la zona para el asfaltado ya estoy en coordinación perfecta con el general Raúl Paredes con el ministro Terechea para la aplicación del asfalto o sea que San Antonio está bonito está avanzando y efectivamente yo he visitado San Antonio tres veces en el último mes y que hubo una marcha apoteósica había como casi 40 grados de temperatura pero eso no nos estuvo tras una marcha en la zona de portal bien participativa la gente animada la gente de calle la gente de UBCH y por supuesto la alcaldesa Sandra Sánchez que un caballito de batalla de aquí ahí de cabeza como se dice así que presidente tenemos el Táchira estabilizado tranquilo en paz y para adelante y venga lo que venga vamos a vencer Freddy Freddy Alirio a 40 grados el pueblo de San Antonio del Táchira en la calle dando el ejemplo mi saludo al pueblo de San Antonio mi saludo al pueblo del Táchira mi saludo al pueblo del Norte Santander mi saludo al pueblo de Cúcuta y seguimos con el 1x10 Yoselina adelante así es presidente de Táchira nos vamos al estado Bolívar un nuevo caso por conocer y de inmediato le comento un poco acerca de los detalles mientras nuestro equipo de producción se comunica justamente con esta persona que reportó este caso a través de la aplicación Benap la persona que reportó el caso es Ana Karina González vocera del movimiento bolivariano de familia urbanización en la Llovizna calle Xavier Villaurrutía número 19 San Félix parroquia de Ayacosta municipio Caroní en este estado estado Bolívar ella solicita la rehabilitación de la escuela básica nacional Lucila Palacio señor presidente el equipo se está comunicando con la señora Ana Karina y en unos segunditos ya va a poder conversar con ella Ana Karina Ana Karina Rote Papaoto Toto Mantoro Buenas noches presidente Ana Karina ¿Cómo estás? Bien excelente 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 presidente ay Dios mío preancioso porque mira la verdad es una sorpresa para mí mira la verdad que esto para mí es una satisfacción enorme porque para aquí en el estado de Bolívar en mi parroquia mira estábamos esperando esto de verdad que estábamos esperando esto muchísimas gracias señor presidente en verdad usted es el mejor presidente que hay y usted humaniza el presidente obrero de verdad que agradecida con usted aquí Ana Karina te estoy escuchando yo también estoy emocionado de saludarte yo estoy más emocionada que usted ¿con quién estás tú ahí? yo estoy aquí con la comunidad estoy con unos representantes del consejo comunal y de la UBG ¡bueno presidente! ¡bueno presidente! ¡saludos! mira ¿dónde estoy aquí? exactamente estás ¿dónde? ¿en qué parte de Puerto Ordaz? en San Félix UD 145 parroquia de la costa bueno mi saludo a toda la gente de San Félix ¿vale? muy buenos recuerdos que tengo de San Félix mira tú eres vocera del movimiento bolivariano de familia sí y soy representante soy madre y también pertenezco a la mesa de educación del consejo comunal de aquí de la parroquia de la costa que bueno para que tú veas cómo se combinan las fuerzas sociales que tenemos en las escuelas y liceos movimiento bolivariano de familia con padres madres y representantes y en el territorio los consejos comunales y se combina perfectamente ¿verdad Ana Karina? sí perfectamente aquí todos trabajamos en equipo y bueno la idea es que en verdad que todos estemos unidos junto con usted que nos ayude que en verdad que nos dé esa mano amiga para nuestra institución que verdad que nos hace mucha falta mucha falta de verdad que necesitamos muchas cosas de verdad que la necesitamos para el beneficio de la comunidad porque no solamente se beneficia mi comunidad sino que hay otras cinco comunidades aledañas al sector que se benefician con esta escuela correcto fíjate ¿cuál fue tu reporte exactamente Ana Karina? por favor bueno mi reporte fue para la replicación del techo por filtraciones porque y en las paredes ya que cuando llueve mira de verdad que cede y de verdad que los salones se ponen horribles y de verdad que también aparte que estamos siendo afectados por los animales las palomas que están haciendo están haciendo muchas muchas heces y aparte que tiene muchos nidos y eso acuérdese que eso trae muchas bacterias y afecta a los niños y afecta también al personal que trabaja en la escuela y claro y la infraestructura que en verdad que está bastante decaída y como tenemos tres plantas o sea en verdad que están bastante deterioradas una pregunta que te voy a hacer Ana Karina ¿qué pasó con las bricomiles? ¿no han llegado a esa escuela? no aún no ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? mi pregunta es ¿por qué las bricomiles no han llegado ahí? bueno esa es la pregunta que yo también me hago porque yo soy representante de la comunidad y he visto que en otras instituciones sí llegaron pero nosotros hemos hecho solicitudes hemos buscado maneras que han venido entes gubernamentales también y estamos trabajando para que o sea que lleguen y por eso que me emociono tanto de que que yo haciendo el reporte haciendo la denuncia o sea haya recibido la respuesta y que usted me esté escuchando en estos momentos bueno por eso es tan importante el 1x10 es el buen gobierno con Maduro más todos los planes que tenemos ¿ves? para que las cosas funcionen aquí yo tengo a la ministra del Poder Popular para la Educación tengo a la vicepresidenta de gobierno para ciencia tecnología educación y salud y yo le pregunto a las dos ¿por qué las bricomiles no han llegado todavía algunas escuelas algunos liceos? no tengo respuesta de verdad adelante conversadito por favor compañera sí presidente esta escuela pues que nos acaban de reportar en el 1x10 del buen gobierno debo decirle que las bricomiles han estado activas y hemos rescatado casi 8000 escuelas pero estamos hablando de 28000 o sea seguimos trabajando presidente en cada uno de estos espacios educativos como usted lo ha indicado pues no descansaremos hasta cumplir el 100% correcto pero no me responde Yelitze fíjate a esta altura ya deberíamos haber llegado llegado a todas las escuelas y todos los liceos entonces no podemos nosotros ir el mismo presidente tener que descubrir que no se ha llegado esto no puede ser no puede ser Yelitze no puede ser Gabriela porque tenemos toda la estructura el poder popular en primer lugar Ana Karina el poder popular ustedes en primer lugar que son los que pueden todo el movimiento de familia la OVE los obreros la maestra el consejo comunal la UEC ustedes en primer lugar en segundo lugar el poder del gobierno municipal del gobierno regional la gobernación el ministerio el poder militar del comando estratégico operacional entonces no puede ser que no hayamos llegado 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 allí no puede ser es un área ¿cómo es que llaman los expertos? un área gris gris ¿qué la llaman? ¿ah? una zona de silencio no puede haber zonas de silencio sean 28 mil sean 50 mil las que sean tenemos que llegar a todas es la orden que doy tenemos que llegar a todas pariendo pariendo sí pariendo claro que sí ¿qué parir? parimos completo parimos completo pero tenemos que resolver todas las escuelas todos los liceos que es una herida que tenemos allí de dos sucesos las sanciones el bloqueo que nos quitó el 99% del ingreso y la herida de la pandemia pues tuvimos casi dos años sin clase entonces ¿qué crees tú que podemos hacer con esta escuela que dice Ana Karina? bueno presidente su palabra es la palabra del gobierno bolivariano y mañana mismo estaremos allá atendiendo esta escuela a primera hora ¿qué dice Gabriela la vicepresidenta? saludos presidente sí como explicaba la ministra Yelix mañana mismo salimos para Bolívar a atender esta escuela e inclusive presidente a evaluar con el jefe la zona educativa los centros de desarrollo de calidad educativa ¿qué otras escuelas nos hemos llegado de forma oportuna para atenderlas de forma inmediata? esa es la actitud la actitud es vamos para adelante entonces yo le digo ¿no me tiene al gobernador marcando ahí? al alcalde Tito Oviedo ¿están conectados los dos? Oviedo no desde aquí le mando un mensaje a Tito Oviedo a ponerse las pilas mi compadre no puede haber una escuela en un liceo donde usted no haya llegado alcalde compañero camarada gobernador ¿qué me dice entonces? porque hay esa área gris por esa área de silencio compañero gobernador obrero Ángel Marcano adelante buenas noches presidente buenas noches presidente ¿me escuchas? tú me escuchaste lo que te dije adelante sí nosotros hemos estado trabajando con la bricomide todo el tema de las escuelas hemos ido abordando en este último periodo hemos arreglado más de 200 escuelas si existe esa escuela donde la organización popular no ha no ha estado por supuesto que yo de inmediato me voy ahorita mismo me voy para ese sector de la UD 145 y abordamos la situación nosotros si algo hacemos es trabajar y vamos a estar trabajando siempre obedeciendo a nuestra gente tú tú naciste en San Feli Ángel tú y yo nos conocemos hace 40 años tú eres un niño un joven estudiado ahí eres un obrero de las empresas básicas San Feli es tu tu pateadero pues tu zona así que yo te digo tú eres el comandante político de Bolívar ¿verdad? tienes a Tito Oviedo que es el alcalde de Puerto Ordaz un hombre joven pongan sobre la mesa de estudio el mapa de todas las escuelas y liceos y vean a ver dónde han llegado y dónde no han llegado y me escribe en 48 horas cuál es el plan para llegar a todas las escuelas y liceos del Estado Bolívar completico y sabes que tienes mi apoyo ¿ah? entendido presidente ya lo hacemos de inmediato yo ahorita coordino con Tito Oviedo y todos los equipos nuestros para abordar esta situación y presentarle a usted todo el mapa de soluciones en cuanto a las escuelas se refiere bueno estamos aquí para conseguir soluciones para unir esfuerzos y váyanse ahorita mismo mañana en la mañana les llega por allá Yelice Santaella en la mañana ustedes se me van ahorita mismo y me mandan un videíto de allá perfecto ya se lo mandamos ya vamos a ir para allá a cumplir sus instrucciones presidente bueno Ana Karina mañana va para allá Yelice hoy en la noche va el gobernador el alcalde ¿qué más me dice Ana Karina? Mi presidente para decirle como tal las necesidades ¿será que puedo decirle todas las necesidades que tenemos aquí? Bueno yo creo que sí no sé tienes media hora para hablar Ah no no esta es menos menos de media hora mi presidente de verdad muchísimas gracias por darme el espacio para yo poder expresar y de verdad que necesitamos mucho la mano amiga y bueno aquí tenemos los brazos abiertos para recibir aquí a todos los que vengan por acá a ayudarnos a sacar adelante nuestra institución que de verdad que estamos agradecidos que en verdad nos tomen en cuenta y bueno ahora sin más que agregar le voy a decir las necesidades de aquí de la institución dime, 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 dime dime todo lo que tengas que decir Ana Karina adelante con libertad la reparación de filtraciones de hecho de paredes producto de la lluvia como le estaba diciendo que exceden y o sea necesitamos de la rehabilitación y la rehabilitación total del techo de la parte de la planta de arriba rehabilitar 29 salones 7 baños cocina áreas administrativas que están por los pisos recuperar la cancha deportiva que definitivamente los niños no ven deporte porque no está en condiciones no tiene techo y tiene mucho monte o sea la parte de afuera eso no sé ni siquiera lo han desmalezado pero eso y aparte el alumbrado que no tenemos alumbrado externo ni en la parte de la avenida porque eso está oscuro y somos víctimas de la delincuencia ya en ocasiones ya se han metido aquí en la institución a robarse bueno lo poquito que nos queda aquí en la escuela y aparte de la dotación de mobiliario en aulas como mesa o sea cintos para agua y ¿cómo es que? suministro de agua potable para parte de la comunidad para la comunidad y aquí para la institución y y bueno bueno y aparte que bueno esperamos que con el con el gobernador Ángel Marcano que trabaje con nosotros que se aboque con nosotros aquí y que bueno y que siempre esté dispuesto aquí correcto y bueno este ¿qué más le puedo decir? o sea pintar o sea recupera completamente la escuela que de verdad que lo necesitamos correcto la escuela y bueno y aparte como le había comentado que tenemos la situación de las palomas mi presidente que de verdad que eso es de cuidado es de salud de verdad que aquí por lo menos están los cocineros de la patria que son los que procesan los alimentos para los niños y esta situación es bastante delicada porque eso trae bacteria y entonces una enfermedad una broma puede afectar tanto a los niños o al personal y entonces necesitamos por lo menos las mallas las mallas mallas metálicas para la parte de arriba que y sellar la parte del techado de este central del patio central de la escuela correcto Ana Karina te escuché atentamente ya ha tomado nota la ministra compañera Yelitze la maestra mayor ha tomado nota ella es una mujer muy eficiente muy trabajadora ha hecho un milagro ahí en todas las bricomiles ya han tomado nota pronto en unos minutos debe estar allá el gobernador el alcalde mañana en la mañana amanece allá el equipo de la ministra con Yelitze Santaella que le gusta mucho el oriente del país el suroriente del país ella es medio guayanesa también oíste ella es medio guayanesa y bueno ya todo esto vamos mira yo te felicito y le hago un llamado a el movimiento bolivariano de familia aprovecho esto Yelitze Gabriela vamos a repotenciar el movimiento bolivariano de familia si se une férreamente en cada escuela en cada liceo el movimiento bolivariano de familia los comités de la calidad educativa los obreros las obreras los estudiantes la OBE la FEBET se unen férreamente con las VCH en el espacio circundante con los consejos comunales ten la seguridad que con el autogobierno local más nunca sucederá esto y ustedes podrán cuidar sus escuelas y liceos y que sean unos centros bellos de conocimiento de educación y de saber Ana Corina nos vemos la próxima semana dale un saludo a tu familia muchas gracias igualmente muchas gracias y bueno hasta la victoria siempre venceremos bueno gracias Jocelyn y ahora nos vamos a algo chévere mejor que esto imposible vamos a ver el avance de el movimiento que ha revolucionado la salsa el movimiento corazón salsero en con maduro más música vamos a verlo claro que sí cuando en la vida se siente una herida porque se pierde sangre querida en ese momento con que el destino en tu mano está para adelante con la ayuda de toda sangre cuando en el alma se siente un dolor con la sanción que te rindió abrido y en ese momento piensas que todo es posible hay que más sangre nueva está la fuerza indestructible y en ese momento piensas que todo es posible hay que más sangre nueva está la fuerza indestructible cuando en el alma se siente una herida porque se pierde sangre querida sangre nueva indestructible indestructible unidos vencieremos y yo sé que llegaremos sangre nueva indestructible maduro y llego corazón Salsero, con mi salsa invencible Grande nueva, indestructible Ay, indestructible como tú Un pueblo invencible Indestructible Con sangre nueva ¡Oyelo! Indestructible Mi hermano no, no se confunda Indestructible Lejales siempre, traidores no Indestructible Es la rumba, con mi sabor del bueno Indestructible Maduro que lleva los corazones salsero Indestructible ¡Oyelo! ¡Oyelo! Con mi salsa invencible Indestructible Hermes un saludo revolucionario Indestructible Aquí te traigo mi salsa Aquí te traigo mi saludo Indestructible ¡Oyelo! ¡Oyelo! Indestructible Indestructible Con mi salsa invencible Indestructible Inestructible Vente para acá Javier Aquí está el coordinador general Quédate ahí arriba Gracias presidente Para que te veas Mira el peinado y el color del cabello de Javier Chico Se parece a Neymar Junior Oye, movimiento corazón llanero Salsero 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 por eso Que fue lo que dije yo Ajá Llanero ¿Y cómo es? Salsero Mira, tremendas bailarinas ¿Ah? ¿Cómo bailo yo? Más o menos Me incorporan al equipo de baile De una vez Mira, tremendo semillero Te felicito Gracias presidente Y tremenda orquesta Suena buenísima esa orquesta Muchachos Son puros muchachos jóvenes Tremendos músicos Puros muchachos Parecía la faña ¿Ah? ¿Dónde está ahí Ray Barreto? Para ver Ray Barreto ¿Dónde está? Pachequito, párate Pachequito Mira, ahí está Ray Barreto Es el director de la banda Corazón Salsero Reencarnado ¿Ah? Y aquí está Pérez de San Agustín del Sur, presidente Bueno, el movimiento corazón Salsero Somos corazón Salsero Bueno, son hermanos De el movimiento inicial Corazón Llanero Nuestro padre Nuestro padre Porque es el hermano mayor Nuestro padre Este es el semillero que estamos formando Presidente En el Teatro Aquiles de la Soa La semana que viene Vamos a traer la escuelita En Parque Central Tenemos una escuela nueva Gracias a don Fernández Que nos ayudó a ese espacio Eso que es la torre este En el sótano 1 La muestra de la semana que viene Ojalá podemos contar con su Con su presencia Y su apretada gente que tenga Para que esté con nosotros Corazón Salsero Bueno, estuvimos Conmemorando El día nacional De la salsa ¿Ah? Efectivamente El 5 de octubre 5 de octubre Día jueves Día jueves En homenaje a Fidia Danilo Escalona Que fue Fidia Danilo Locutor venezolano Experto Musical Fue Fidia Danilo Escalona Quien inventó La palabra Salsa para esta música Que es la música Cubana Caribeña Cubana Puerto Riqueña Panameña Venezolana Caribeña Pero que tiene como marca Fundamentalmente Los ritmos De Cuba La Guaracha El Bambo Afro Caribeña Es afro Caribeña Pero tuvo una gran marca Y luego se vinculó Al jazz ¿Ah? Todos los ritmos Originales De Cuba Y del Caribe La bomba Puerto Riqueña Etcétera Etcétera Luego se vincularon Al jazz Y surgió este fenómeno Llamado La salsa Así es presidente Como usted lo está indicando Cerramos el día sábado En la zona central De Pinto Salina Gracias por su aporte Por su apoyo Al ministro Marque ¿Cómo estuvo eso ahí? Había más de 8000 personas Presidente ¿Verdad? Comenzamos a las 4 de la tarde Y la bomba Se extendió Hasta las 8 de la mañana Correcto Pura orquestas nacionales Puro talento venezolano Estuvo el Semillero Corazón Salcero La orquesta Corazón Salcero Eucarist Estuvo Marianela Estuvo Yuri Pernilla Estuvo Mariana La Sondera de Venezuela Estuvo Dimas Pedrosa Que es el homenajeado Dimas Pedrosa Que pase Dimas Pedrosa Que pase Dimas Pedrosa Con cuidadito Por acá abajo Acá abajo Acá abajo Tiene 80 años Presidente Dimas Mucho gusto Presidente Ah Una gloria De la música popular Y de la salsa Dimas ¿Qué me dice? ¿Cómo te sientes? Bueno Un poco quebrantado Pero para adelante ¿Verdad? Sí Bueno Fuerza Mucha fuerza ¿Verdad? Demasiada Sí Y está Juan Carlos Báez También Juan Carlos Investigador de la salsa También Investigador de la salsa Cultor y militante de la salsa Buenas noches Presidente ¿Cómo va la salsa, chico? Bueno, bueno Pique y se extiende la salsa Celebrando igualmente El programa número 20 De Juan Maduro Más Gracias Y estamos orgullosos de estar aquí Los militantes de la salsa Y de la historia insurgente Tenemos esta oportunidad De celebrar Bueno, aquí se unen dos cosas maravillosas La salsa brava Nuestra salsa Con la historia insurgente Exactamente ¿Tú eres investigador? Soy historiador Y bueno Toda mi vida me he dedicado A investigar la salsa Y por eso estamos aquí También Además Que la Fundación Corazón Salsero Está celebrando El tercer aniversario Del Día Nacional De la Salsa Por instrucción De su De su mandato Que estamos Entonces Celebrando además Este 5 de octubre Como usted lo dijo Los 90 años Del nacimiento De Fidias Danilo Escalona 90 años Cumplió Fidias Danilo Escalona Hace 90 años Nació Fidias Danilo Escalona Bueno Fidias Danilo Escalona Muchachos Tenía un programa Llamado La Hora de la Salsa Y el Membé La Hora de la Salsa Y el Membé En Puerto Rico Aquí en Venezuela La Hora de la Salsa y el Membé Primero en Venezuela Primero en Venezuela Presidente ¿Qué dices tú Del programa de Fidias Danilo ¿Cómo nace esto? De la Salsa Mire, eso es un Vamos a contárselo A estos niños y niñas Que son salseros natos Es un fenómeno Bien interesante Porque como usted lo ha dicho Es una confluencia De todas las expresiones Que estaban en movimiento En el Caribe En todos los países Que usted mencionó Y en la ciudad de Nueva York Estaba naciendo Una nueva expresión Una corriente Una expresión Que unía a los afrocaribeños Unía a los ritmos cubanos En lo fundamental Con el jazz Exactamente Correcto En Nueva York Pero Presidente Hay una Hay un elemento Que estamos Que queremos Los militantes De la Salsa Y de la historia insurgente Reivindicar Que es el papel Protagónico De Venezuela En este movimiento Porque usted habló Exactamente De los ritmos caribeños Pero fue en Venezuela Donde se le puso El nombre A la salsa Ese productor Y locutor Radial Que se llamó Fidas Danilo Escalona Él tuvo La visión La intuición De determinar Que estaba sucediendo Algo En el Caribe Y en la ciudad De Nueva York Y cuando le dijeron Fidias Pásame la salsa Él dijo Ese es el nombre Ese es el nombre Eso se le puso Aquí en Venezuela Pero enseguida También Pásame la salsa Pásame la salsa Le dijeron a Fidias En una En un restaurante Y después de ahí Se convirtió En el lema Pero en Venezuela Ese movimiento Fue Captado Por las orquestas Y el público Venezolano Porque ese fue Un programa Que se transmitía Al mediodía En Radiodifusora Venezuela Luego de las noticias Y competía Con las Con las radionovelas Señor presidente Competía Con las radionovelas Y Fidias Tuvo La intuición De colocar Después de la noticia Ese programa Para Para la Para captar La atención De choferes De taxi De carrito por puesto De amas de casa Que teníamos Yo iba para la escuela Y estaba escuchando En el camino A la escuela 68 en este momento Ah Tú me llevas 8 Porque mi generación Escuchaba Era radio aeropuerto Estaba Fidios Danilo En radio aeropuerto Exactamente Estaba Rafael ¿Cómo se llama Rafael de Cabilla? El Tigre El Tigre Rafael Rafael Rivas Y el gran Héctor Castillo Lamentablemente Murió joven Héctor Castillo En radio aeropuerto ¿Se escuchaba radio todavía? ¿Ustedes no escuchan radio? Sí Muy poca De vez en cuando La radio sigue siendo El elemento De unión Y la transmisión popular Y ahí es donde Yo estoy destacando Ese papel de Fidias Mira yo voy a parar por aquí Y voy a pedir Que venga La ministra de educación Porque Tengo algo que decirle ¡Que venga la ministra! ¡Que pase Alexa! No te quites de aquí Vale Pero que te pasa Javier ¿Qué y chico? Mira Yo creo que el desarrollo Del movimiento Corazón Salsero Ha sido bueno Gracias presidente Espérate Tiene su semillero Tiene su grupo Fíjate que hicieron Tremendo concierto En Pintosalina Excelente Pero hay que ir por más Y yo siempre pienso En la educación Cuando yo veo Por ejemplo El movimiento De niños Niñas y jóvenes De teatro César Regifo Entonces pienso en más Estuvieron aquí conmigo Hace dos o tres semanas Pienso ¿Cómo llevarlo A todas las escuelas? ¿Cómo llevarlo A todos los liceos? Cuando yo veo El sistema de orquesta Simón Bolívar Pienso ¿Cómo hacemos Para que el sistema de orquesta Tenga todas las escuelas Y liceos Como núcleo Y todos nuestros niños Niñas y jóvenes Tengan su instrumento Participen de la orquesta Participen del teatro Y cuando yo veo El movimiento Corazón Salsero Me imagino Esta metodología Esta escuela Estos grupos de música Difundiendo la salsa venezolana La salsa caribeña Este grupo de muchachos Aprendiendo a bailar A disfrutar la salsa A conocer las raíces Afrocaribeñas De la salsa El mensaje duro De la salsa brava De la salsa buena En todas las escuelas Y liceos Me imagino Como parte del esfuerzo De la identidad cultural De la alegría Además De darle opciones A la juventud Para el arte De darle opciones Para la juventud Para la cultura Para el disfrute Para la vida En bienestar Para el vivir viviendo En eso estoy Yo pensando Por eso entonces Aquí está este hombre Mire que ustedes ven acá Que se parece a Neymar Jr. Javier Key Neymar Jr. Coordinador general De Corazón Salsero Y aquí está La ministra de educación Yo les pido Que se reúnan El equipo completo Tuyo Y es tremendo equipo El equipo De la ministra Todo su equipo Y me hagan un plan Para llevar A todas las escuelas Y liceos Del país El movimiento Corazón Salsero Y que la salsa Lleguen y retumben ¿Qué dice la ministra? Jelice Bueno presidente Muy interesante De verdad Que estamos trabajando En la organización escolar Porque la escuela Es el epicentro Del desarrollo social Y territorial De allí la importancia De que se incorporen Todos estos movimientos Al territorio A la escuela Y de verdad Que excelente Pues la idea De poder compartir Con corazón Salsero Para que aquel Que no sabe bailar Salsa Bueno aprenda Desde chiquito A bailar Salsa Mire ustedes no saben Lo chévere Yo cuando estaba Más chavo Escucharon la expresión ¿No? Cuando estaba Más chavo Cuando estaba Más chavo ¿No? Yo cuando estaba Más chavo En un momento De mi vida Tuve la oportunidad Ernesto Villegas Que venga Ernesto Villegas Se asuchó Javier Key Chicos Que venga Ernesto Villegas Mira Ernesto Yo tuve la oportunidad Porque en la escuela De letras De la UCB Daban Talleres De Percusión Cubano-caribeña Y venezolana Caribe Y afro-venezolana Orlando Poleo ¿Te acuerdas? En París En Francia Orlando Or no No Recuerdo a dos A Orlando Poleo Y al Mandinga Mandinga Que estaba en Alemania Mandinga Mandinga me escribió Una carta en estos días Está en Alemania Felipe Rengifo Felipe Rengifo El negro Felipe Después Nos invitó a su casa Y completábamos Con el grupo Madera En el año 79-80 Antes del accidente Completábamos las clases Por eso yo aprendí A medio tocar La tumbadora El bongó El cencerro Y un poquito El timbal Un poquito Ahí le meto a mi cosa Pues a la percusión Y tu no sabes Lo que uno puede experimentar Como músico de percusión Yelitze Ernesto Javier Compañero La experiencia tan maravillosa De aprender la percusión El ritmo El toque El truco De cada ritmo ¿Verdad? Ah Tócate guaguancó ahí Un guaguancó No, no Dale Tú puedes tocar el guaguancó Con tres percusionistas Cada uno con sus dos tumbadoras Y cada percusionista Lleva un ritmo Y hay un tercer percusionista Que es libre Y va descargando Lleva el ritmo Pero descarga Y hace lo que le da la gana Con el tambor Eso crea una satisfacción Hermosa Y yo quiero que esa satisfacción De hacer música Afro-caribeña Afro-venezolana Tocar el tambor Que nos vino de África Esa satisfacción Ese gusto De identidad cultural Lo tengan todos los niños Todos los jóvenes Todas las jóvenes Que dice don Ernesto Villegas De este proyecto De esta idea Por favor Te incorporas a este equipo Con gusto Presidente Mire Yo creo que Usted ha dado en el clavo Porque Frente a todas las corrientes Transculturizadoras Nosotros tenemos Una gran defensa Que es nuestra propia Identidad cultural No somos inertes Aquí tenemos una Cantidad De muchachos Y de muchachas En todos los rincones De la patria Que van a sumarse A esa iniciativa Que usted le está planteando A la Ministra de Educación Yo estoy seguro De que en todos los barrios En todas las urbanizaciones En todas las aldeas En todos los pueblos Hay gente dispuesta A sumarse A enseñarle Tanto a tocar Como a bailar Nuestro ritmo caribeño A los niños Hoy 9 de octubre En el mes de la salsa Anuncio El movimiento Corazón Salsero Llega a todas las escuelas Y liceos del país Y vamos a despedir Este programa Con Maduro más Con más música Más salsa Más baile ¿Qué les parece? ¿Qué traen por ahí? ¿Ah? A la cuenta de tres Un 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 Dos Tres ¡Salsa! Hasta la próxima ¡Salsa! Inestructible Todos podrán destruirme Señores Inestructible Esta rumba se ha formado Con llantiel Y los troncones Inestructible Y óyelo Con mi salsa de la huela Inestructible Un saludo revolucionario De la vieja escuela Inestructible Y óyelo Con mi salsa invencible Inestructible Que no, no, no No podrán destruirme Inestructible Óyelo Y óyelo Y óyelo Y óyelo Y óyelo Inestructible Sí Indestructible Como tú Inestructible 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 Sí, señor Nada tan increíble Inestructible Que no, no, no Que no, no, no Se confunde Inestructible Somos reales siempre Traigo en tu casa Inestructible Inestructible Sim Sin No sabes In 감사합니다 Inestructible Inestructible Que no, no, no Que no, no Que no, no Que no, no Inougher In incentible ¡Suscríbete al canal!